Televisión Noticias Así es, se intensificaron dentro y fuera de las estaciones, momentos extremadamente violentos. Vamos con Roberto Cox, que está allí en las calles de Santiago. Roberto. Así es, yo estoy a pocos pasos de la estación Los Leones, en Providencia, con Suecia, donde absolutamente todas las micros que pasan, Bueno, esta micro, recién llegó una micro vacía, pero todas las micros que han pasado en la última media hora pasan llenas. Y toda esta gente ha tenido que esperar largos minutos para poder volver a su hogar. La estación de Metro Los Leones está cerrada, al igual que todo el resto de la línea 1, al igual que el resto de la línea 2, 3, 4, 6. Y el gobierno ya anunció que tal vez vuelvan a estar operativas en los próximos días, porque hay que hacer varias reparaciones. Y mientras no estén las medidas de seguridad correspondientes, estas no volverán a funcionar. A ver, por ejemplo, acá. Señora, disculpe. Usted, ¿hace cuánto salió? O sea, ¿cuánto se está demorando para volver a su casa? Como tres horas ya. ¿De dónde viene? De Los Leones. De Los Leones. Y generalmente usted el regreso a casa lo hace... Una hora. ¿En Metro? Sí. ¿Y ahora ha podido tomar alguna micro? Nada, nada. Todas llegan hasta Salvador o Manuel Montt. ¿Hace cuánto está esperando acá? Como tres horas ya. Tres horas. Sí, salió a las seis. A las seis. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, este es más o menos el panorama que hay acá en Providencia. Mucha gente está bajando a pie desde las estaciones que están... ¿Roberto? En el Golf, Alcántara, Escuela Militar. Sí, Karina. Sí, y ¿de en qué medida también los automovilistas particulares han empezado a ser solidarios? Porque veíamos algunas camionetas, pick-up, que empezaron a llevar gente. El resto de las personas abrieron sus puertas y definitivamente fueron solidarios también con gente que ha caminado durante cuadras para poder llegar a su casa este viernes. Así es, acá hemos visto la mayoría de los autos pasar con mucha gente. Las micros pasan repletas y no se detienen en este lugar. Y como nos decía la señora, incluso esperas de hasta tres horas para volver a casa. Los invito también a ir a Maipú, donde se han registrado uno de los principales incidentes durante esta jornada. Incluso un retén de carabineros destruido, un agente, una oficial de carabineros también herida, enfrentamientos entre los encapuchados y carabineros, barricadas. En fin, ahí se han registrado uno de los incidentes más graves de esta jornada, del caos que ha imperado en toda la capital durante el día de hoy con todos los santiaguinos volviendo a sus hogares después del trabajo. Vamos ahora a ver lo que pasa en Maipú. Bueno, esta es parte de lo que ha ocurrido en la plaza de Maipú, donde la situación se volvió descontrol total. Carabineros tuvo que salir porque fue un retén atacado por los manifestantes que estaban en ese lugar, que encendieron fogatas. Y lamentablemente tuvieron que escapar los carabineros, como estamos viendo en las imágenes. Sí, comenzó típicamente con unos altercados en la entrada de la estación plaza de Maipú y luego se transformó en un descontrol total. Ahí vemos, por ejemplo, la destrucción de prácticamente todas las ventanas del acceso a la estación de metro plaza de Maipú. Además, dos carabineras se reportan lesionadas en ese mismo punto de la capital. Claro, le prendía fuego, por ejemplo, a la señalética de la estación del metro de Maipú. Y además, a esas alturas, como ya el retén de carabineros había escapado del lugar, no quedaba ni nada de fuerza policial. Así que esto se volvió una situación absolutamente descontrolada y donde lamentablemente fue inclinciendo un grado de violencia que es lo más lamentable. Sí, intentaron hacer un gallito, una lucha de poder allí, los encapuchados con fuerzas especiales que estaban cubriendo principalmente la zona interior, el acceso a la mezanina, las boleterías de la estación de metro para que no se registraran los destrozos. Por ejemplo, ayer vimos en otras estaciones a los torniquetes, pero claramente nada fue suficiente porque ustedes pueden ver allí que también hubo destrozos en todo el sector exterior de la plaza, además de lo que tú decías, las barricadas en distintos puntos de la esquina, allí en la plaza de Maipú. Claro, especialmente delicada fue la situación que vivió este furgón de carabineros, Roberto, ¿no? Así es, sí, un furgón quemado de carabineros en Maipú, una situación bastante dramática. Se vivió hace algunas horas en Maipú, en la imagen que estamos viendo en este minuto, en uno de los incidentes más llamativos de esta jornada, en la que una horda atacó a un retén móvil en Maipú. Nosotros seguimos acá en Providencia, donde muchísima gente estaba bajando desde lo que vendría a ser el resto de la línea 1, desde las estaciones del Golf, Alcántara, Escuela Militar. Mucha gente nos dice que camina muchas cuadras para llegar a El Salvador, para llegar a Baquedano e intentar volver a sus hogares. Esa imagen que estamos viendo, Roberto, es realmente impactante porque no la habíamos visto durante la tarde y muestra precisamente cómo incluso bajan al carabinero que está conduciendo el retén móvil en medio de un verdadero enfrentamiento, una batalla campal en plena plaza de Maipú. Claro, hemos visto quizás en otro tipo de manifestaciones el lanzamiento de proyectiles hacia los vehículos policiales, pero nunca o pocas veces habíamos visto que se abrieran, que abrieran el vehículo para sacar a los carabineros que estaban en su interior. Entonces la situación se volvió realmente delicada. Había una fogata al lado del retén de carabineros, el retén móvil que estaba en ese lugar y después la situación se volvió realmente peligrosa y peligrosa también para la gente que estaba en la plaza de Maipú. Eso es lo más delicado. Sí, lo intentan volcar y ustedes están viendo, comienzan a también romper los vidrios en definitiva. Lo que querían era destruir ese retén móvil. Allí siempre en la plaza de Maipú, debido a que es un punto neurálgico del transporte, hay un retén móvil. Probablemente no lo sabemos porque no hemos visto toda la secuencia hacia atrás. Es un retén que trataba de desplazarse al ver los destrozos para resguardarse. Resultó todo lo contrario. Claro, y es una situación tremendamente delicada la que hemos visto más allá de las manifestaciones. Roberto, regresamos contigo para que nos sigas entregando más detalles de lo que ha pasado durante esta tarde. Así es. Mientras en Provenza la gente vuelve muy tranquilamente a sus hogares y a pesar de una muy larga espera para volver después del trabajo, los invito a ir ahora con Gabriela Segura, que está en Plaza Italia donde se están produciendo incidentes a esta hora. Gabriela. Bueno, Gabriela Segura va a estar con nosotros en los próximos minutos. Esta imagen la tenemos desde el sector de Plaza Italia donde se han encendido fogatas barricadas a estas alturas. Y lamentablemente aquí había una situación muy delicada que se iba a producir necesariamente conforme fuera oscureciendo, ¿no es cierto? Y que veíamos ya, se anticipaba con la cantidad de manifestaciones que se fueron produciendo. Hay un llamado acá a un cacerolazo también que se ha cumplido en algunos sectores, pero también a radicalizar las protestas y eso es lo más delicado. Claro, porque los encapuchados están también tratando de realizar mayores manifestaciones. Gabriela Segura, ahora sí estamos contigo. Gabriela Segura, acá continúan los disturbios, está bastante fuerte el aire. Acá en la Plaza Italia, carabineros que llegó con los carros lanzagases y también los carros lanzagua para poder dispersar a quienes continúan acá manifestándose en este lugar. Les decía, son barricadas las que comenzaron hace ya bastante rato, que han logrado mantener los encapuchados que están protestando en este lugar. Partió como una primera barricada, prendieron un basurero que estaba acá en la Plaza Italia, sin embargo, luego han ido trayendo distintos objetos. Y ya son cerca de cuatro focos donde hay fuego acá en plena Plaza Italia, que está prácticamente cercada por carabineros. Tanto desde el lado de Providencia como desde el lado de la Alameda, hay personal policial de fuerzas especiales con los carros lanzagases y también los carros lanzagua para intentar dispersar a los manifestantes que están acá en este punto de Santiago. Están los encapuchados que continúan con distintos objetos contundentes, con piedras también, enfrentando a los vehículos de carabineros que cada cierto minuto se acercan acá hasta este lugar para poder lanzar distintos gases en esta plaza, donde no solo pasan quienes están manifestando, sino que también distintas personas que están tratando de caminar para llegar a sus casas. Este es un punto emblemático de Santiago. Mucha gente que venía de Providencia tenía que pasar por la Plaza Italia para poder llegar a Santiago Centro, por ejemplo, o también para llegar a otras comunas de Santiago. Han tenido que pasar por acá, por este lugar, donde se vive una situación crítica. El aire está muy, muy fuerte. Siguen los enfrentamientos, los encapuchados han sacado señaléticas, las vallas papales que están acá, todo para poder lanzar a carabineros. Sí, claro. Estábamos viendo algunas imágenes, comentábamos que había un llamado, un cacerolazo. ¿Hubo personas que acudieron a ese llamado? ¿Quedan algunas de esas personas? O ahora solamente se trata de encapuchados, los que están en el lugar protagonizando los incidentes más radicales, ¿no? Sí, hace algunos minutos sí se escuchó algo de cacerolazos, al menos acá en la Plaza Italia. Se podía escuchar cómo la gente estaba sumándose a esta movilización y justo en un momento en que estaba más calmado todo acá lo que estaba pasando en la Plaza Italia. Era un momento en que carabineros habían logrado dispersar a los encapuchados que están acá en este lugar. Sin embargo, luego que vuelven nuevamente a tomarse la Plaza Italia, terminan de manera abrupta todos estos cacerolazos. Es difícil mantenerse acá en este lugar. Es mucho, mucho el olor de bombas lacrimógenas que se sienten en el ambiente y que está acá y que no cesa toda esta situación que se está viviendo acá en la Plaza Baquedano. No hay un helicóptero de carabineros que también está sobrevolando todo este lugar y donde continúan los disturbios, sacan señal ética también para lanzar a carabineros. Claro, estamos viendo la imagen de los cacerolazos y la situación, Carlos, también es especialmente delicada para la gente que ha tenido que caminar y que tiene que atravesar necesariamente por Plaza Baquedano, por Plaza Italia y que ahora se va a tener que desviar aún más porque ya es muy difícil caminar además con los gases lacrimógenos ahí, ¿no? Sí, yo le quería preguntar a Gabriela porque la imagen vemos, los manifestantes, vemos las barricadas ahí justo en intersección de Vicuña y Maquena con Providencia. ¿A cuánta distancia están en este instante fuerzas especiales tratando de detener esa protesta? Al menos hay una parte de fuerzas especiales que está en el sector de Providencia, donde está la Plaza Baquedano. Como al comienzo de Providencia hay algunos carros de carabineros que están instalados ahí. Y también hay otros carros de carabineros que están en la parte de abajo, en el sector poniente, ya por el sector de la Alameda. Sin embargo, en la Plaza Italia en sí no hay presencia policial. Llegan cada ciertos minutos, han intentado acercarse algunos vehículos de carabineros hasta este lugar, pero les ha resultado imposible. Hace algunos minutos un carro lanzagases dobló desde Vicuña y Maquena hacia el poniente y le lanzaron una bomba Molotov que afortunadamente rebotó, finalmente dio en el piso, pero carabineros prácticamente no puede ingresar a esta zona que es la Plaza Italia en sí afuera. Gabrieta. Que es el metro de la estación Baquedano. Sí, me gustaría aprovechar que estamos a pantalla dividida, contándole a la gente que a la izquierda de la pantalla está la imagen en altura, por decirlo de alguna manera, de la Plaza Baquedano, la Plaza Italia, con estas fogatas barricadas que se han encendido ahora que oscureció. Y a la derecha están los cacerolazos, las personas que decidieron irse por otra vía. Aquí están las dos caras de cómo se ha vivido este viernes negro, yo decía, para nuestro país, sobre todo para la ciudad, la región metropolitana, la ciudad de Santiago, porque aquí hay dos manifestaciones claras del descontento. Decíamos que una era la evasión, comenzó así de manera pacífica, y otra ha sido el llamado el cacerolazo, la vía quizás más tranquila y más pacífica, pero que respaldan muchos ciudadanos, porque sienten que fueron pasados a llevar con el alza en el pasaje. En eso hay consenso. Y en eso hay consenso, en eso escuchábamos numerosas personas que, aunque tuvieron que caminar, decían, yo estoy de acuerdo con el rechazo, pero no están de acuerdo con la radicalización de los actos de violencia que estamos viendo a la izquierda de la pantalla, que esa es otra vía, otra vía mucho más radical, una vía de encapuchados, de personas que no dan la cara, el resto son ciudadanos que van con su rostro descubierto, y muchos de ellos incluso en familia, a participar de estas acciones pacíficas. De hecho, hace un rato en la plaza de Maicú, cuando todo vino, se registraban los incidentes, le preguntaban a muchas personas, nuestros periodistas, qué opinaban de esta protesta y qué opinaban de que esté el metro cerrado, y la mayoría desea, no importa, vengo a apoyar, vengo a manifestarme, pero pacíficamente. Luego ya viene esto, por ejemplo, cosas como las que estamos viendo en pantalla, incidentes graves, en pleno centro de Santiago, un bus que está ardiendo en este instante. Claro, son, y se escuchan además algunos disparos, podrían ser objetos que pudieran haberse encendido también con el fuego, que estén detonando en este momento en el centro de Santiago, pero son imágenes lamentables, que no estamos para nada preparados para poder ver en este momento, porque nadie, yo creo que pensó, hoy día cuando comenzaron las manifestaciones o cuando se empezaron a desarrollar a comienzos de semana, que iba a llegar a este punto la radicalización, ¿no? Sí, hemos comentado tanto en los últimos tiempos las manifestaciones que se están registrando en otros países de la región, y decíamos, somos una isla prácticamente, donde no se habían visto estas imágenes. Bueno, aquí está también radicalizado este descontento. A la derecha de su pantalla vemos también que ya los encapuchados están destruyendo los semáforos en ese punto. ¿Dónde está Gabriela Segura? Contactamos contigo de nuevo, Gabriela, para que nos sigas contando lo que está ocurriendo. Sí, porque continúan acá los distintos disturbios en el centro de Santiago, en la Plaza Italia, y solo a metros de la Plaza Italia, donde comentaban, se está quemando una micro, pero es precisamente una micro del transporte público que transitaba por ese lugar, que es tomada por los encapuchados, quienes le prenden fuego a este vehículo, a solo metros de la Plaza Italia, en pleno centro de Santiago. Es cerca de acá de la Plaza Italia, donde se han estado moviendo estos encapuchados, que han protagonizado una serie de disturbios, y cerca de acá es donde encuentran esta micro del Transantiago, le prenden fuego, y es lo que podemos ver en las imágenes bastante impactante, porque los disturbios se han realizado en distintos puntos de Santiago, no solo acá en la Plaza Italia en sí, sino que también en las cercanías, y uno de esos es este lugar, donde están prendiendo fuego a esta máquina, desconocemos cuál es el estado de los pasajeros de este vehículo, sin embargo es bastante impactante, como se ven las llamas que ya tienen prácticamente consumida, esta máquina que ya no queda nada de ella, está prácticamente quemada completamente, mientras en la Plaza Italia siguen los enfrentamientos entre los encapuchados, y también entre carabineros, una situación que está bastante complicada, porque también pasan vehículos muy cerca de acá, pasan micros del transporte público, pasan automóviles particulares, tratan de pasar ambulancias por este sector, es bastante complejo lo que se está viviendo acá en la Plaza Italia, y en las cercanías donde, como lo hemos dicho, fue quemada una micro del Transantiago, en estos minutos se está haciendo quemada una micro del Transantiago, son momentos muy complejos los que se están viviendo acá en la Plaza Italia, no han cesado los disturbios en este lugar, pese a los intentos de carabineros con carros lanzagases, y también con carros lanzagas para poder terminar con esta situación, algunos encapuchados que han intentado sacar semáforos, han logrado sacar señalética para lanzar a los oficiales de carabineros, que por el momento no han podido detener estos disturbios, prácticamente Plaza Italia está cerrada, está tomada por estos encapuchados que están en este lugar, y que carabineros intentan dispersar a través de los distintos gases que han lanzado en este lugar, de las bombas lacrimógenas, ya se ven menos gente, sí, de las que estaban caminando, me imagino que las personas han podido ver que no es muy fácil transitar por este lugar. Claro, y lamentablemente la noche facilita la acción de personas que no quieren dar su identidad, que no quieren entregar su rostro, encapuchados, que han prendido fuego, en este caso un bus del Transantiago, un bus del sistema red, como se le llama ahora al sistema de transporte capitalino, y en el momento más álgido, quizás cuando los buses más se necesitan, porque sabemos que nuestro sistema de transporte capitalino está sin duda centrado en el funcionamiento del metro, ahora que no va a funcionar el metro durante el fin de semana, así por lo menos lo ha anunciado el gobierno, es fundamental cuidar los buses y no incurrir en acciones como esta, ¿no? En concreto es un bus menos para la contingencia de este fin de semana, donde no va a haber metro, ya lo anunció el presidente de esa empresa, ojalá que conforme avance la noche también, las personas que se están trasladando, que se han retrasado en llegar a sus destinos, a sus casas, puedan hacerlo en medio de la seguridad que pueda existir, más allá de los incidentes que se puedan registrar también en otros puntos de la capital. Por ahora, lo más complejo es este punto, Plaza Italia, con este bus quemado, y también con las protestas que se están registrando allí en Plaza Baquera. Claro, lamentablemente esto también alcanza a la gente que ha tenido que irse caminando, por ejemplo, por ese sector del centro de Santiago. Sabemos que hay mucha gente que vive en el centro de Santiago, hay mucha gente que está trabajando y todavía no sale a lo mejor de sus turnos de trabajo. No todos los empleadores han dado facilidades a lo mejor para que se puedan cerrar los turnos y la gente devolverse antes a su casa. Y se han tenido que encontrar con esto, con el aire enrarecido, con el riesgo también de encontrarse con manifestaciones que son bien radicales, donde las personas que se están manifestando tampoco entienden muchas razones. Ahí hay un llamado a los empleadores también para un fin de semana complejo, quienes tengan turno y tengan que trabajar el sábado y el domingo. También probablemente puede haber una consideración en torno a los desplazamientos, ayudar a esos desplazamientos probablemente los empleadores que puedan hacerlo, hacia sus trabajadores, porque seguramente va a ser un sábado y un domingo bastante complicado en términos de la movilización de esas personas por la capital. Eso sin tomar en cuenta los eventos masivos que puedan haber, como por ejemplo, ya lo decíamos hace un rato, los partidos de fútbol. Pero claro, los partidos de fútbol, otro tipo de eventos. Hay muchos conciertos también que se realizan en Santiago, actividades al aire libre y por lo tanto va a ser especialmente delicado. Ahí está el Twitter de Metro de Santiago, dice toda la red va a estar cerrada este sábado 19, domingo 20. Esta medida se ha tomado por los graves destrozos que impiden contar con las condiciones mínimas de operación. Realizaremos los trabajos necesarios y evaluaremos las condiciones en que se retomaría, y está en potencial, el servicio el lunes 21. Bueno, nos preguntamos qué pasa, si es que no se retoma el servicio el lunes 21 en la mañana, a la hora PIC, cuando hay mucha gente que se desplaza, la verdad es que la situación podría ser igual de grave como ocurrió este viernes. Sí, la ministra de Transportes ya ha dicho que va a haber medidas de contingencia especiales por el fin de semana, pero el fin de semana es un panorama absolutamente distinto al lunes ya con jornada laboral. Vamos con Roberto Cox, está en Providencia para que nos cuente más antecedentes de lo que está pasando hasta ahora. Roberto. Así es, Carlos, y lo que te decía, muchas micros que pasan completamente repletas y que no pueden detenerse en este lugar a recoger a la gente que lleva bastante tiempo esperando. Y acá, por ejemplo, estoy con Mauricio. Él caminó una hora desde Manquegua, donde trabaja en una obra, y está muy preocupado porque mañana tiene que volver a trabajar y el metro no va a abrir mañana, así que no, ¿qué vas a hacer mañana para poder ir a trabajar? Habría que recurrir los medios necesarios porque, como usted lo mencionó antes, estimado, está completamente un caos, un caos que los estudiantes por fin sacaron la voz, sacaron la cara para que despierte de un letargo monetario, del cual nosotros, como chilenos, nos sentimos avergonzados y ellos, como ejemplo claro, ejemplo claro de la lucha, han mostrado, han demostrado que han podido hacer un paralelar a un sistema que ya está casi, digámoslo así como son, malísimo. Un sistema bastante malo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque 8.30 pesos es un abuso constante. ¿Qué pasaría si subiera a mil pesos? Estarían todos contentos porque la gente pobre, el sector pobre, no le va a alcanzar con tanto. Entonces, el llamado es que la gente que se despierte, que se luche, porque esto ya es un comienzo, esto yo lo sabía personalmente y esto, para mi incertidismo, para mi punto de vista, están mostrando que la pueden, que se la pueden y que se la jueguen. Mauricio, ¿estás de acuerdo con el tipo de protesta que se ha llevado en esta evasión masiva que lleva varios días en Santiago? Bien, si le digo sinceramente, yo creo que si no sacamos nada con palabras pacíficas, porque las palabras pacíficas las toma para la chacota, las toma lamentablemente para la chacota. Pero esta actitud, por muy repudiables que sean, por muy repudiables que la gente lo ve, esto es un ejemplo claro de que tienen que responder con más golpe, con más inco, porque yo digo que esto no se queda así, esto no se va a parar. Bueno, muchas gracias Mauricio. Muchas gracias. Bueno, acá estamos en el paradero, a pasos del Metro Los Leones, que permanece cerrado, al igual que el resto de la línea 1, y acá toda esta gente ya lleva bastante tiempo caminando, desde estaciones del Metro que están, por providencia, poquiendo un poco más arriba. A ver, bueno, se nos escapó la señora. A ver, amigo, ¿de dónde vienes? Yo vengo del campo de Batagüía. Del campo, pero ahora está de paseo en Santiago, trabaja acá. Bueno, de paseo. ¿Y qué te parece toda esta situación, el caos que ha habido hoy en Santiago? Terrible, hemos estado hace rato tomando micro, se demoran tacos, ¿cómo venimos? ¿Hace cuánto tiempo se está esperando? De aquí llegamos como hace unos 30 minutos, 30, 40 minutos, pero el problema fue antes, ahí estuvimos como una hora. Bueno, muchísimas gracias. También hay un decoyay que usted me decía. ¿Sí? ¿Se esperaba todo esto en Santiago? La verdad que no, ha sido un caos. La gente, no, 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 la verdad que para mí está bien que haya protesta, pero no de esta forma. O sea, está bien que hagan valer sus derechos, pero lo importante, bueno, que se solucione, ojalá se solucione todo. Listo, muchísimas gracias. Ahí está el descontento de la gente, que está volviendo a su casa, por lo menos a esta hora, de forma pacífica. Un par de minutos más temprano hubo incidentes en toda la hora, pero ya la situación en Providencia está bastante tranquila, y ahora sí, algunas micros logran parar en este sector de Providencia para que los santiavinos puedan volver a su hogar. Vamos a intentar subirnos a esta micro para recoger lo que siente la gente a esta hora. Si me das un segundo, Karina, intentaremos... Pero la verdad es que lo que manifestaban los pasajeros que están esperando todavía ahí en el paradero es quizás el sentir de muchas personas que están muy descontentas, aburridas con estas alzas constantes del sistema de transporte capitalino. Y hoy día el ministro Zitzel, de Desarrollo Social, incluso admitió que el metro para algunas familias que tienen pocos ingresos es caro. Ahí hay una señal también que habla de un sistema de transporte que la gente siente que no cumple con las expectativas y que sigue aumentando de precios. Entonces, quizás ahí también está radicalizado este descontento que viene aumentando cada vez más y que tiene que ver con un sistema que no sienta injusto. Sí, el ministro Zitzel, que es el ministro de Desarrollo Social, y que habló incluso de inequidad, que es un concepto que se ha esgrimido durante todos estos días en torno a las manifestaciones que se han registrado durante, sobre todo, esta jornada donde se radicó el movimiento, especialmente luego de que el metro también cesara sus funciones por esta jornada y también por todo el fin de semana. Claro que sí, se han vivido situaciones extremas como esta joven que resultó baleada con un impacto que rozó una de sus piernas y lamentablemente es una joven que estaba en el lugar que se vio afectada por este disparo, disparo que todavía no está claro de dónde provino. Sí, supuestamente disparos percutados en torno a estas manifestaciones, pero es muy complejo también establecer el origen de este impacto que más encima le provocó una lesión en una de sus piernas y ya tuvo que ser rápidamente conducida a un servicio asistencial porque la situación era realmente grave. Sí, el video se viralizó rápidamente y así mostró entonces esta joven herida, aparentemente en una pierna, pero claramente herida, producto de un disparo. Se escuchaban algunos disparos en medio de este enfrentamiento entre fuerzas especiales de carabineros y los manifestantes en plena estación central, un lugar además neurálgico para el transporte y que debió cerrar también estación central durante prácticamente toda la tarde, haciendo aún más complejo el tránsito para personas que se trasladan hacia la zona sur de la región metropolitana o hacia la región de Figgins, por ejemplo. Así entonces, en medio de este caos, es que se registra esta, que es probablemente la escena más violenta de la jornada, aquella más lamentable, donde hay una joven que resulta herida en medio de estos incidentes. También hubo reportes de disparos al aire, al menos, por carabineros en San Miguel, en el metro El Llano. Así también se informó de los episodios más complejos dos oficiales de carabineros también heridas en Maipú, pero lo más grave, claramente, que se ve allí, como están atendiendo a esta joven en pleno andén allí de la estación central. Claro que sí. Este hecho se registró aproximadamente a las 6 de la tarde, donde esta joven fue... Hay versiones que señalan que habrían sido alcanzadas por balines utilizados por carabineros. Todavía está en la investigación y sabemos que lo principal es poder atender la urgencia de esta lesión. Eso fue lo principal para poder reaccionar en el momento. Hubo gente que, afortunadamente, la ayudó. Pero, aún así, la situación era bien delicada como para que ella fuera atendida en ese mismo lugar. Así que, igualmente, tuvo que ser trasladada a un recinto asistencial y nos imaginamos que, prontamente, podrá haber una investigación de los hechos para saber de dónde provino este impacto que rozó una de sus piernas, ¿no? Sí, se escucharon por lo menos dos detonaciones en ese instante, dos disparos, y probablemente uno de ellos es aquel que alcanzó a esta joven, que fue trasladada, entonces, al centro asistencial. En Maipú, otra de las imágenes impactantes fue esta que se registró también allí, en medio de los incidentes, este retén móvil que intentaba, aparentemente, salir de la zona de conflicto y, sin embargo, es detenido por los manifestantes. La mayoría, ustedes pueden ver, encapuchados e incluso uno de ellos abre la puerta del conductor y baja a este uniformado. Usaron palos, usaron piedras para destruir los parabrinzas. Absolutamente destructiva la acción de estos manifestantes allí, en plena plaza de Maipú. Claro que sí. La verdad es que es una situación extrema y sin ninguna piedad, sin ninguna compasión tampoco con los funcionarios que estaban en ese lugar y que salieron arrancando. Lo que ocurrió en la plaza de Maipú durante esta jornada fue gravísimo, porque además, bueno, los funcionarios que estaban ahí tuvieron que salir escapando de la acción de encapuchados que ya habían iniciado esa fogata que está en la parte posterior, pero muy distinto era comenzar a abrir las puertas, ¿no?, del interior del furgón. Eso demuestra también que no hay ningún respeto por la autoridad y eso queda de manifiesto. Pero además, por la gente que iba pasando, con todo el riesgo que esto significa para la gente que iba transitando y buscando alguna forma de llegar a su casa a esa hora de la tarde. Luego de eso, evidentemente, Carabineros no regresó al lugar. La plaza de Maipú quedó convertida en terreno de nadie, donde los encapuchados fueron los que hicieron destrozos durante mucho rato y destrozos que tenían que ver incluso con el mobiliario de la plaza. Exactamente. Mobiliario del metro, mobiliario de la plaza, luminarias y cosas que después de verdad lamentamos no tener. Así es, el gobierno invocó la ley de seguridad del Estado. Así habló el ministro del Interior, Andrés Chadwick, esta tarde en La Moneda. Hoy, hemos invocado la ley de seguridad del Estado para todos aquellos que resulten responsables de causar daños en los bienes del metro de Santiago y al mismo tiempo impedir que este pueda desarrollar normalmente su funcionamiento, como todos hemos sido testigos. Bueno, y esta ha sido otra de las imágenes impresionantes de esta jornada. Este microbus del Transantiago quemándose en el centro de la capital y precisamente cuando se necesitan más los buses del sistema de transporte capitalino, considerando que durante el fin de semana va a permanecer toda la red de metro cerrada, que no va a estar funcionando, que eventualmente podría abrir sus puertas recién el lunes, pero tampoco está seguro. Y hoy día la verdad es que se informó durante algún minuto que iba a haber un reforzamiento de los buses que iban a salir a terreno, pero la gente que estaba en la calle decía todo lo contrario, que no había una gran cantidad de buses que pudiera suplir. Es que es bien difícil también suplir el trabajo del metro de Santiago. Así que es una situación bien delicada y que lamentablemente restó un bus más. Veíamos incluso buses muy antiguos tratando de establecer servicios de contingencia y ese bus resultó completamente quemado. Claramente bajaron todos los pasajeros, probablemente no sabemos si ese bus estaba detenido allí hace largo rato o era uno de aquellos que estaba realizando estos servicios de emergencia para tratar de cubrir la falta que había de metro. Pero claramente o aparentemente no hay ninguna persona lesionada en ese incidente. Claro, fíjense que esta imagen también fue otro de los hitos de la jornada que se registró en el metro Moneda y fue un objeto lanzado desde la parte de las boleterías, desde la parte superior hacia la línea donde se desplaza el metro. Evidentemente la conexión con la línea que está electrificada provocó esta detonación y ese fue uno de los hechos que llevó a que durante la tarde se cerraran las líneas 1 y 2 inicialmente. Por mucho rato no se supo qué era lo que habían lanzado y finalmente se comprobó que eran estas pantallas informativas, aquellas que utilizan un televisor básicamente que se utiliza para entregar datos del trayecto a los usuarios del metro. Ese objeto gigante es lanzado entonces hacia las vías y provoca este cortocircuito que además asustó bastante a las personas que estaban allí esperando el metro todavía. Fíjate que a esa hora de la tarde la situación se mantenía ininterrumpida con manifestaciones, pero que después volvía a funcionar el metro. Pero quizás ese fue el hito que marcó un antes y un después y un cambio en la radicalización de las manifestaciones. Estamos entonces ahora de vuelta con Gabriela Segura a la derecha de su pantalla y ahora en pantalla completa Plaza Vaquedano. Los incidentes, Gabriela, estamos contigo. Los incidentes no cesan acá en la Plaza Italia hasta hace poquito. Podrían pasar algunos vehículos por Providencia. Sin embargo, hasta hace poco que ya no pueden pasar más. Están devolviéndose para tomar la calle Merced. Evitan esa calle, se están devolviendo a Providencia porque los incidentes acá continúan. Continúan distintos acapuchados que están tratando de encender cada vez más esta barricada que está instalada en plena Plaza Italia. Cuando Carabineros nuevamente comienza su remetida con bombas lacrimógenas, las lanza cada ciertos minutos acá a la Plaza Italia para poder dispersar a los manifestantes que han sacado de todo acá en este lugar señalética, letreros, vayas papales que estaban en la Plaza Italia. Se han convertido en objetos que han utilizado los encapuchados para lanzar a los distintos vehículos de Carabineros que están acá en este lugar. Yo les comentaba, está acercada a la Plaza Italia. Hay vehículos de Carabineros tanto al oriente como al poniente. Sin embargo, justo en este sector donde está la estación del metro Baquedano, está prácticamente vacío. No hay contingente policial y es aquí donde están los encapuchados enfrentándose con carabineros. Carabineros, hace pocos minutos un encapuchado se acercaba incluso a esta señal del metro, esta señal luminosa que tiene cada una de las estaciones, la destruía. Y eran las mismas personas que venían caminando y que pasaban por este lugar, quienes le tomaban fotografía y la aplaudían. Lo que demuestra también el rechazo de la gente que está caminando por acá y que quizás apoya las protestas y las manifestaciones de las personas, pero rechazan que sea de manera violenta como se ha vivido toda esta jornada acá en la Plaza Italia. Yo les decía, a cierto tiempo baja un poco esta situación, sin embargo luego continúa la violencia y los enfrentamientos con carabineros. Bueno, ahí estamos con la imagen dividida, pantalla dividida a la izquierda. Tenemos la acción de encapuchados que están incluso botando las barreras que había en el sector de Plaza Baquedano después de haber encendido barricadas en el lugar. Y a la derecha, afuera del Palacio de la Moneda, donde hubo manifestaciones y en este momento hay gente que va caminando. Hasta ahora no se ve que se haya radicalizado la situación ahí, pero sí durante la tarde estuvo muy complejo. Sí, hace un rato hubo personas que se sentaron allí frente a la Plaza de la Ciudadanía, pero claramente entonces allí la situación se normalizó. Pero esto es lo que ha ocurrido también en los últimos minutos. En Ñuñoa, cacerolazos convocados a través de las redes sociales a partir de las 20, 30 horas se materializan allí en plena Plaza Ñuñoa. Escuchemos, a ver, revisemos el ambiente de estos cacerolazos. Sí, el imagen que uno puede apreciar aquí a la distancia es un poco... Es que se ha congregado aquí para ver expresión a través de este cacerolazo que en la imagen que uno puede apreciar aquí a la distancia es un poco... Bueno, aquí estamos viendo quizás las dos caras de la moneda. Lo mencionábamos antes. Hay dos días de manifestaciones. Estamos viendo la vida más radical, la que recién estaba a través de las imágenes en Plaza Baquedano. Y este que es el cacerolazo masivo de gente que no va con el rostro cubierto, que no son encapuchados, que son familias, que son muchas personas que están descontentas con lo que está pasando y que lo que estaban pidiendo, al igual que muchos sectores políticos, era que se sentaran a conversar, que el gobierno pudiera debatir si había que, sin duda, debatir el tema del alza en el valor del pasaje. Vamos a revisar una nota sobre el caótico regreso que ha ocurrido este viernes a sus casas de cientos de trabajadores capitalinos que tuvieron que enfrentar largas caminatas para poder volver a su hogar. Empujaron y empujaron hasta que lo lograron. Venían intentándolo hace rato, incluso arenga de por medio. No eran en su mayoría estudiantes, como había sucedido en otras estaciones. Cinco de la tarde y este era el escenario afuera del metro Los Leones, que llevaba largo rato cerrado. La gente no tenía cómo irse a sus casas y la paciencia se agotó. Así, la alternativa era la micro, pero una cosa era llegar a un paradero y la otra, subirse a un bus. Miren, cada vez se va a llenar más y cómo me voy a atrasar. Esta era la situación en las inmediaciones del metro Los Leones, gente que repletaba paraderos y no sabía cómo irse a sus casas. El problema se acrecentaba. Los buses no daban abasto. ¿Hemos estado tomando como ciudad? Mucho. Vengo caminando en Valdivia, está todo cerrado. ¿Le han dado algún tipo de información? Nada, solamente el trip de metro. Están las líneas cerradas, las estaciones, todo. Las micros pasan llenas. Estaban buscando una combinación para por Magul, qué sé yo, por ahí, buscar la alternativa que nos acerque más. ¿Se viene caminando mucho rato? Sí, hace como una hora. Vengo caminando desde Manuel Món. Y si ya llevaban harto rato caminando y luego esperando, el desafío de volver a casa no era sencillo. Buses pasaban repletos y completar el viaje a pie no era opción por lo lejos de sus destinos. Yo vivo en la Florida y la única forma de transporte es el metro. No tengo micro de acá de credencia. Entonces, y de ahí voy a tomar un taxi. No tengo otra opción. Incómodo, yo voy a Puente Alto y después tengo que llegar aquí. O sea, hoy día por lo menos me voy a demorar una hora cuarenta, una hora cincuenta en la casa. Caos vehicular en el centro de la capital que también se vislumbró desde el aire. Miles de personas caminando, buscando una forma de llegar a sus casas. Otros en sus autos, poco y nada avanzaban debido a los grandes atochamientos. Ante ese escenario, muchos pensaron que las aplicaciones de transporte como Uber eran una buena alternativa. Pero ante la elevada demanda, sus tarifas se dispararon. Hicimos la prueba. A eso de las seis de la tarde, un viaje en Uber desde Plaza Italia al sector de los héroes costaba poco más de siete mil pesos. Y escuche bien, desde ese mismo punto hacia el metro todo valaba casi diez mil pesos. Es imposible, es imposible poder subirse a la micro en estas condiciones, a este bus de red. Ni siquiera se puede ir esta micro porque no está la seguridad para poder avanzar. De hecho, el chofer no ha avanzado aún porque hay gente con su cuerpo afuera. Mire, ese era el escenario en Avenida Grecia. En Ñuñoa, las micros pasaban y paraban. Algo que, no obstante, resultaba inútil para los cientos de pasajeros que estaban en las afueras del Estadio Nacional. Buses tan llenos que no cabía nadie. Con una hoja estoy acá allá. Y vengo cansado de la pega. Imagínense el caminero de allá y de rasos para acá porque las micros para allá están llenas. Porque yo vivo en Maizpú, me sirve la 306. Y por la misma situación, finalmente fueron cientos los conductores que decidieron ser solidarios y prestar sus autos para que los usuarios completaran sus viajes. No obstante, lo anterior para muchos, las molestias de hoy pueden ser beneficios en un futuro. Molesta no estoy porque en realidad es válido que protesten por la alza. Por tener comodidad ahora, pero que se escuche la voz. Crónica de una jornada que marcó el colapso del sistema de transporte público y de paso, de toda una ciudad. Bueno, y el gobierno invocó la ley de seguridad del Estado ante los hechos vandálicos que han ocurrido en el metro de Santiago. Claro, hasta ahora, sin contemplar lo que ocurrió durante la tarde, el avalúo que hacía la empresa era de 500 millones de pesos en daños. Hay dos jóvenes que ya fueron formalizados por daños calificados tras romper los validadores. ¡No va a salir! ¡No va a salir! Es el daño colateral que ha traído las jornadas de evasión del metro. La descarga de la furia de los manifestantes contra las instalaciones de las mismas estaciones. Sin lugar a dudas, esta es una de las imágenes más impactantes. Pasado el mediodía, en la estación Moneda del Metro, en Cabuchados, lanzaron una pantalla a los rieles generando un estallido. El metro de Santiago ha señalado que desde el lunes hasta la mañana de este viernes, rejas de acceso, validadores y ascensores han sido dañados. Incluso hasta las cámaras de seguridad han sido robadas. En este caso, hasta las puertas en la estación Ciudad del Niño le sirvieron para seguir destruyendo. Eso sumado a los enfrentamientos contra carabineros, quienes han debido tomar a resguardo de las estaciones e intervenir frente a la turba de elevación. El nivel de violencia que estamos viendo, nuestro deber es proteger la seguridad y la integridad de los viajeros. Carabineros están en las estaciones porque esa seguridad está amenazada. Los equipos de metro en las estaciones han sido agredidos. Nuestros pasajeros han enfrentado riesgos inaceptables. Se han visto afectadas su calidad de vida, la calidad del servicio que ofrece y que necesitan para realizar trayectos hacia el trabajo. Este viernes se formalizó los primeros detenidos. Dos se enfrentaron a la justicia tras participar en desórdenes. En el metro Estación Central, Miguel Lagos Hernández, quien trabaja en soporte de telefonía, Yaraceli Farías Aguayo, estudiante de educación de párvulos. Yo creo que si estuviera yo en esta etapa, creo que también haría lo mismo. Y apoyo igual a los chiquillos que están haciendo, son valientes, porque estos son los costos. Fue la madre de esta universitaria de 18 años quien llegó a buscar a la audiencia donde se le formalizó por daños calificados. Carabineros la sorprendió rompiendo un validador, avaluado en un millón de pesos. El mismo cargo enfrentó al otro joven quien, según el Ministerio Público, destruyó una tarjeta de memoria del mismo validador, cuyo costo es de 500 mil pesos. Está acusado además de maltrato de obra a carabineros por morder a uno de los afectivos. Yo en ningún momento me acerqué a los torniquetes, ni siquiera bajé, ni siquiera pude tratar de acercarme a los torniquetes porque la represión era súper grande. Me mordisco por parte, como indica el funcionario, nunca existió, nunca hubo una agresión previa. ¿Tú causaste algún destrucción? Sí. ¿Por qué lo hiciste? Porque estoy apoyando a la causa y estoy furiosa. Encuentro una forma de protestar porque ellos nos roban. No es para mí, es para mi madre, para mi abuela pensionada. Yo pago 230 pesos. Igual a mí no me pagan, igual es plata que saco de ellos. Quedaron en libertad mientras la justicia diga lo contrario. Ninguno de los dos podrá ingresar a la instalación del metro Estación Central. Tampoco bajarse ahí, además tendrán que firmar mensualmente en una comisaría durante 80 días, en que durará la investigación. La registrarán, que no puede subirse al metro, una ficha grande que llega a Aracer y Faría no se puede subir. No, pues, es ilógico. Lo que piden también para ellos, pero obvio que se va a subir igual. ¿Cuál es el objetivo final? ¿Que baje la tarifa? Que se llegue a un acuerdo. De forma preliminar, Metro de Santiago hace un avalúo de daños en 500 millones de pesos, cifra que podría aumentar. La empresa se está querellando contra los responsables. Desde el gobierno tomaron una determinación. Esta tarde, cuando Santiago colapsó para intentar enfrentar las evasiones y la violencia. Hemos presentado las querellas correspondientes por ley de seguridad del Estado, que es una ley que establece penas muy severas para quienes resulten responsables de estos hechos. Eso, junto con reforzar el contingente de carabineros, pesa la gran cantidad de estaciones y la distancia existente entre una y otra, muchas de ellas vandalizadas, según el gobierno, por grupos organizados. Y estas son las imágenes que han marcado esta jornada de manifestaciones y lo veíamos allí. Quizás el punto inicial de un día que se previa muy tenso allí, en la estación La Moneda, línea 1 del metro, todavía había pasajeros en el andén, cuando un manifestante lanza este televisor que está instalado allí, en los andenes, para informarle a los usuarios. La frecuencia, principalmente de los trenes, es sacado de cuajo del lugar donde estaba instalado y lanzado desde allí, desde el sector de la mezanina, a la boletería, en caída libre, hacia las vías, que además, sabemos, están electrificadas en el metro de Santiago. Bueno, eso obligó inmediatamente a la suspensión del servicio y marca un hito también en lo que fueron las manifestaciones de este día viernes, porque a partir de ese momento se suspende completamente el servicio en la línea 1 y también, en simultáneo, en la línea 2 del metro. Podríamos decir que, como son las líneas más antiguas del tren subterráneo, son las líneas neurálgicas, son las más importantes, las que trasladan mayor cantidad de gente, las que la gente está más acostumbrada a usar. Claro, pero conforme cayó la noche, también hubo imágenes como esta, un bus del transporte público que estaba allí, pasado Plaza Italia, hacia el poniente, resulta prácticamente incendiado por completo. No hay informe del origen de esto. Si bajaron los pasajeros, si el conductor también logró quedar a salvo, solamente tenemos la imagen de la destrucción total de este bus en medio de un complejo escenario vial y de transporte público para un fin de semana en el que no va a haber metro. Y estos buses son fundamentales para el traslado de los pasajeros. Claro, y ahí hay enormes dudas de la gente que nos está viendo. Hay muchos de ellos que se preguntan si se van a realizar todas las actividades que estaban programadas en la región metropolitana, considerando que el metro, que es la principal vía de transporte en Santiago, no va a estar funcionando. Y si es que realmente se va a reforzar, va a dar abasto el reforzamiento también con buses para la red de transporte capitalino y para que la gente se pueda desplazar. Así es. Son esas las dudas que existen en este momento y además se lamenta una situación como esta porque había mucha gente que además iba caminando, pasando por el centro de Santiago o saliendo del centro de Santiago para tratar de llegar a sus casas y se encontró con esto, con este bus incendiándose, con todo el riesgo que esto significa también en términos de los detallidos que se pueden producir por el estanque de combustible. Hasta ahora es el único bus que ha resultado incendiado, pero también ha habido otros incidentes como el que vamos a ver ahora en la plaza de Maipú, en el sector 100 poniente de Santiago, el escenario de las mayores protestas violentas. Aquí está un retén móvil que iba intentando guarecerse de los manifestantes. El 5 de abril con pajaritos avanza, pero no muchos metros antes de ser absolutamente bloqueado por los manifestantes. Los encapuchados que primero lanzan piedras, luego intenta esquivar esta barricada, no logra hacerlo, lo detienen por completo hasta que un encapuchado incluso abre la puerta de quien iba manejando y los uniformados tienen que bajar ante la presión de los encapuchados. Claro, y es una situación extrema. Aquí tenemos el reverso de la medalla, una protesta pacífica a la que fue convocada durante la tarde los cacerolazos. Por ejemplo, en la plaza Ñuñoa, donde hubo una participación masiva de muchas personas que no están conformes con el alza anunciado en el pasaje del metro, que están a 830 pesos en la punta, y que por lo tanto decide salir a manifestarse de esta manera para pedir que por lo menos la situación se pueda conversar por parte de las autoridades. Imagen en vivo ahora de Plaza Italia es lo que está pasando. Hasta hace algún rato había manifestantes en gran cantidad en ese lugar. Por ahora lo que se ve es detrás de ese árbol ahí en el centro de la pantalla, una barricada que ha sido encendida cerca de las 7 y media de la tarde y no ha parado de arder en ese lugar. Sin embargo, Fuerzas Especiales está en el lugar, como ustedes pueden ver, rodeando ese sector y los manifestantes se han desplazado principalmente hacia el sector de Vicuña y Maquena. Pero ven ustedes allí, en pleno sector de la plaza donde está el acceso principal a la estación Paquedano, todavía quedan personas que están lanzando piedras y intentando seguir en estas manifestaciones. Precisamente Roberto Cox nos cuenta cómo está la situación con los cacerolazos en Providencia. Roberto. Así es, Karina. Hace pocos minutos estábamos en la estación de Metro Los Leones y nos movimos un poquito más arriba a la estación Tobalaba, que permanece cerrada, pero donde se han dado cita alrededor de 50 manifestantes que están protagonizando este cacerolazo. Se han oído también cacerolazos en los balcones del sector, los vecinos que se han unido también a esta protesta, pero lo más llamativo a esta hora, en la esquina de Luisa Hierrogega, con Providencia, son estas cincuentenas de manifestantes que están protagonizando este cacerolazo de forma pacífica, en rechazo al aumento del pasaje del metro. Hay algunos efectivos de carabineros desplegados acá, en esta esquina, son alrededor de 10. Se desarrolla todo con bastante tranquilidad y calculamos que van a estar acá estos manifestantes durante algunos minutos más en rechazo a este aumento en el pasaje del metro, Karina. Claro que sí, ahí está la imagen de aquellas personas que se están manifestando a esta hora de la noche en distintos puntos con este cacerolazo que estaba convocado para las 20, 30 horas, pero se ha extendido y hay mucha gente que se ha ido sumando después. A pesar de que hay sectores donde la situación se ha ido radicalizando, pero aquí está lo que está ocurriendo, por ejemplo, en vivo, en el parque forestal, con la presencia de carros de fuerzas especiales de carabineros que han llegado hasta ese lugar también y donde se han desplazado algunas de las protestas más radicales de los encapuchados. Claro, habíamos hablado de que en Cuña Maquera era un lugar virtual donde guarecerse para los manifestantes cuando llega a fuerzas especiales, pero han utilizado la otra medida, el sector del parque forestal, probablemente aprovechando los frondosos de los árboles para ocultarse y desde allí tratar de continuar con los violentos incidentes. Claramente, el comercio está totalmente cerrado en Plaza Italia, han debido bajar las cortinas, muchos que son locales en otras manifestaciones resultan totalmente destruidos. En este caso, por ahora, todo se está concentrando allí en el sector del parque forestal, en medio, por supuesto, de un tránsito cortado. Ya desde el sector de Diagonal Paraguay está el tránsito absolutamente cerrado, el tránsito desde Alameda hacia el oriente y también desde el poniente de Providencia, mucho más atrás, ahí cerca de donde está Roberto Cox, también ya no circulan autos y hay varios desvíos. Vamos a ver cómo está la situación en Plaza Italia donde había incidentes. Gabriela Segura nos cuenta. Gabriela. Decía que hasta hace un rato eran solo bombas lacrimógenas las que llegaban hasta este lugar hace pocos minutos. Fue de personal de las fuerzas especiales de carabineros quienes ya bajaron derechamente y se acercaron a este sector de la Plaza Italia. Comenzaron a retirar parte de los objetos que habían sido lanzados por los encapuchados como las vallas papales, como la señalética que habían logrado sacar durante las últimas horas para intentar restablecer un poco la normalidad acá en la Plaza Italia. Sin embargo, los incidentes lo decían, se están trasladando hacia la calle Merced, que es la calle del parque forestal. Muchos encapuchados se fueron hasta este sector que ha sido ya prácticamente la Plaza Italia despejada en su totalidad por carabineros. Había una barricada, llegó bomberos para poder apagar este fuego que había sido encendido a eso de las seis y media de la tarde y que hasta esta hora se mantenía ya que seguían lanzando distintos objetos de combustión para poder mantener esta barricada. Se movieron las personas que estaban protestando los encapuchados hacia la calle del parque forestal hasta allá donde se está acercando personal de carabineros. Claro, y si tú no puedes contar lo que hay hacia el sector oriente de Plaza Italia, ya no quedan manifestantes tampoco ni encapuchados en esa zona porque aquí tenemos la imagen de lo que está más hacia el poniente. Sí, al menos por la Alameda no quedan manifestantes. Lo que sí, mucha gente se fue a la calle paralela a la Alameda que es la que está por el parque forestal que es la calle Merced. Así que ahí tendríamos que acercarnos para poder ver bien qué es lo que está pasando. Hasta hace minutos atrás habían todavía encapuchados que estaban intentando sacar semáforos, estaban sacando señaléticas ya más directamente en el parque forestal. Sí, y es allá donde en este minuto se están acercando los carros Lanza Agua. Efectivamente lo que vemos ahora en este instante es el actuar de fuerzas especiales con el carro Lanza Agua hacia el sector del puente Pío Nono. También hay manifestantes que se desplazan hasta ese sector a donde hay una feria artesanal. Cruzando la avenida Santa María también está la escuela de derecho. Allí se está concentrando el foco de los incidentes tratándonos, imaginamos también en fuerzas especiales de que ya a esta hora la Alameda comience a normalizarse de alguna forma porque es muy necesario sobre todo si no hay método hay personas que todavía necesitan transitar de oriente a poniente de la capital. Y lo otro es que este es uno de los puntos que todavía queda con acciones más radicales y de ahí también la presencia de fuerzas especiales de carabineros tratando de normalizar la situación. Lo que estamos viendo en otras partes en otras comunas y afuera de las estaciones son los cacerolazos. Hasta ahora cacerolazos en aparente tranquilidad con gente manifestándose por supuesto muy en desacuerdo con el alza en el valor del pasaje pero respetando cierta institucionalidad tocando su cacerola protestando y protestando hasta ahora de manera pacífica fuera de las estaciones como era el llamado original a movilizarse pero no habíamos visto otro punto de Santiago hasta ahora de la noche que esté con acciones tan radicales como la plaza va quedando. Sí, y lo que vemos ahora también en la derecha de su pantalla y ahora también en pantalla completa es que el tránsito al parecer se reabre por el sector de Bustamante pero claramente es bien complejo pasan incluso por arriba del parque para intentar esquivar los desvíos y los incidentes claramente que se están registrando allí llega ahora bomberos nos imaginamos para apagar el fuego de las barricadas y otros puntos también complejos del tránsito allí en ese sector. Y quizás lo más complejo de que los manifestantes ahora se trasladen hacia el sector de Merced y del puente Pionón es que está el parque forestal que quizás tiene una combustión mucho mayor en caso de que se enciendan barricadas así que por eso también la presencia preventiva de bomberos en el lugar para poder apagar cualquier intento de una fogata que se levante en el lugar. Sí, Gabriela bueno, cuéntanos un poco qué es lo que está ocurriendo ahora, la actualización porque vemos que Carabineros también se reordena allí en el sector frente al Teatro de la Universidad de Chile y podría haber también novedades respecto del tránsito en esa zona Gabriela, cuéntanos. Bien, comenzaron a pasar los vehículos acá en la Plaza Italia estaba el tránsito cortado había estado funcionando mientras había incidentes más temprano en la tarde sin embargo cuando ya los encapuchados se trasladan hasta la calle Merced los vehículos simplemente llegaban y se devolvían hacia Providencia para evitar transitar por esta calle donde continuaban los incidentes ahora nuevamente comienzan a circular vehículos por Providencia sin embargo se ve claramente que todavía hay encapuchados que están en ese sector y también están encendiendo nuevas barricadas ya por la calle Merced que es una calle que está al lado del Parque Forestal lo decían con gran combustión una gran cantidad de árboles en ese lugar por lo que también son las fuerzas especiales de Carabineros quienes están lanzando gases lacrimógenos también para poder dispersar a los manifestantes que se mantienen en ese lugar al menos la Plaza Italia en sí ya está más despejada sigue la gente circulando quienes habían evitado transitar por este lugar desde Providencia hacia abajo hacia Santiago Centro o viceversa ya están comenzando a pasar sin embargo se ve claramente que los encapuchados y también todo el trabajo de Carabineros está enfocado más al lado del Parque Forestal más cerca del Puente Pionono del sector de Bellavista y del Parque Forestal donde se ha movido gran parte de los manifestantes y de los encapuchados que estaban en un comienzo acá en la Plaza Italia ahora esto es largo de todas formas porque vemos que todavía quedan algunos encapuchados pululando por ahí por las zonas del Parque Bustamante incluso pero claramente ahí va a haber un trabajo que todavía queda para largo rato vamos con Consuelo Aguilera tiene información de algunas personas heridas en el Hospital San Juan de Dios si no me equivoco vamos entonces con Consuelo para que nos actualice la información hola Clara nos encontramos acá en las afueras justamente del Hospital San Juan de Dios hasta donde han llegado nueve de las personas que resultaron heridas estas manifestaciones de hecho en este momento nos encontramos con uno de los heridos él llegó hasta este lugar sin embargo no ha sido atendido si nos pudiese contar un poco cómo fue cómo siguieron las cosas hola le llegué a la estación central para poder tomar el metrase de mi casa y justo en el segundo tiraron la grimógena y de la nada me llegaron perdigones había muchas personas de hecho había señoras niños y acá llegaron más personas por el mismo tema y tampoco la atendieron nos comentaba hace un instante que tú tienes dos impactos de perdigones sí una en el brazo a la altura del codo y una en el pecho en el lado izquierdo ¿qué te han dicho acá en el recinto te han prestado primero auxilio ayuda me atendieron solamente para sacarme la presión de esas cosas y de ahí no me atendieron más y no me van a llamar porque hay 17 personas con mayor levedad no sé gravedad ¿qué explicación te han dado desde acá de este recinto de México? que tenía que esperarnos a pesar de que llevo dos horas sangrando no me han atendido y tú también nos comentabas que ya no sientes la mano no siento los dedos o sea los puedo mover pero no tengo sensibilidad porque he sangrado mucho perfecto y también aclarar que tú no eras parte de la manifestación no, sí tuve 10 segundos ahí 10 segundos y llegué justo en el momento mal indicado ¿ ibas pasando por ahí y ya llevo este fui a ver para poder tomar el metro y me di cuenta que estaba cerrado y justo tiraron las lagrimógenas y empezaron a disparar ¿fuiste trasladado hasta acá por carabineros? no me solicité que me apoyaran pero me dijeron anda a la posta y caminé hasta la posta de aquí de Quinta ¿y ahora qué? ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿no te han dicho nada? ¿cuánto tiempo podría tardar esta atención? tenía que esperar hay personas que ya se llaman así y la idea de mí es que hay que buscar a otro lado muchas gracias por conversar con nosotros escuchábamos entonces parte de este testimonio de esta persona que se encuentra en este lugar esperando ayuda justamente esperando ser atendido ya que le han dicho que no no lo van a atender por el momento ya que hay personas que se encuentran bastante más graves que él y por eso que no ha logrado ser atendido y que está considerando ya la opción de acudir a otro recinto médico él también nos señalaba que no fue no recibió ayuda de parte de carabineros pese a que solicitó que los traigan hasta este lugar acá ha llegado también otras personas acá hay alguna de las personas que también quiere conversar con nosotros preguntarle qué es lo que nos querías comentar sabe que estábamos pasando con mi amigo Tomás Marambio de 14 años en la marcha y llegó a un carabinero y los disparó a quemar ropa mi amigo tiene dos perdigones aquí tiene uno en la espalda y tiene dos en los glúteos no los quieren atender ahí adentro los tienen en sala de espera como cuatro horas llevamos no la salud pública no funciona en Chile ¿qué explicación les han dado desde acá? ¿por qué no lo han atendido? los doctores dicen que no que ellos no pueden ahí tienen que ver con el radiólogo y no no se puede hacer nada por si ellos son los que mandan pero mi amigo está sangrando incluso ¿cuál es el estado de tu amigo por lo que tú puedes ver por lo que puedes contactar? está consciente pero igual siente dolor y le cuesta respirar entonces no sabemos qué hacer pues si somos yo tengo 19 años él tiene 14 soy el único que lo acompañó entonces soy como a cargo y no sé que el gobierno se ponga las pilas y cómo le disparan a los estudiantes somos el futuro de Chile no pueden hacer eso están mal muchas gracias ahí escuchábamos entonces el testimonio de una de las personas que se encuentra acompañando a uno de los heridos que se encuentra en este lugar él nos decía que él tampoco ha sido atendido pese a que tiene diversos impactos de proyectiles en su cuerpo claro y ahí veíamos una persona que había esperado dos horas los jóvenes que recién hablaban cuatro horas y la verdad es que hay personas que han esperado hasta seis horas por atención médica que es la otra cara lamentablemente de estas manifestaciones con personas heridas por perdigones así es una lamentable información claramente esperamos que no siga creciendo la cifra de lesionados en las manifestaciones muchas gracias Consuelo y vamos ahora con Roberto Cox que nos tiene más actualización de lo que está ocurriendo en Providencia escuchamos ya los que se ponen ahí detrás de él Roberto así es Carlos vinimos a entrevistar a algunos de los manifestantes que están en este cacerolazo en la estación Toda Lava amigos su nombre mi nombre es Dani Fuá ¿qué te trae acá? acá vengo a participar un poco con mi colola que está acá conmigo a poder manifestarnos algo de alguna forma con la rabia que yo creo que está representando Santiago en este minuto rabia de abuso de abuso constante de años la alza del metro no puede ser mayor a la que está pasando la verdad la rabia ya es mucha yo no puedo participar de todos los demás la rabia acumulada que está pasando Santiago ahora pero ahora estamos dando un granito acá intentando manifestar esta rabia intentando derrocar un poquito los años de reproducción los años de reproducción donde el poder termina como acaparando todo y el pueblo finalmente no termina apagando el postre como termina apagando Muchísimas gracias bueno vamos a seguir cogiendo un poco las impresiones de quienes se han acercado a este lugar hola que tal tu nombre Florencia dime que te trae acá a protestar por esta alza del pasaje del metro pero esta consideras válida esta protesta pacífica ¿estás de acuerdo con las protestas que ha habido durante todo el día? si estoy completamente de acuerdo creo que es la única manera en la que nosotros como chilenos podemos empezar a hacer ruido y demostrar que se está cometiendo una injusticia el gobierno nos está haciendo cargo de sus errores y ese es el gran problema ya yo estaba en mi casa y empiezo a ver las noticias y tuve que salir salí directamente para venir acá porque y me vine caminando buscando esto es la única manera muchísimas gracias bueno ahí teníamos algunas impresiones de quienes se han acercado a la estación Topalaba que permanece cerrada al igual que el resto de la línea 1 hasta el momento todos se desarrollan en paz con mucha tranquilidad vecinos de Providencia se han acercado a esta esquina para participar de este caserolazo que ya lleva aproximadamente media hora desarrollándose en esta esquina de Providencia claro es parte del llamado que se hizo durante esta tarde a los caserolazos de manera pacífica y ahí están las personas que han sentido que tienen que salir a la calle a manifestar su descontento gracias Roberto tenemos más imágenes claro imágenes que han marcado esta jornada también porque no solo es la protesta violenta también es el largo peregrinar de los pasajeros de la locomoción colectiva tratando de alcanzar uno de esos buses en medio del caos cuando ya apenas salían en el trabajo se enteraban de que no había metro y por lo tanto la única opción que les iba quedando era tomar esos buses que pasaban con bastante frecuencia pero todos absolutamente llenos e incluso les costaba cerrar las puertas a los conductores para poder partir claro ahí estamos viendo todavía la luz de la tarde y eso se empezaba a reproducir en distintos paraderos de la región metropolitana donde además se empezó a juntar cada vez más gente hasta que se hizo necesario afortunadamente que los automovilistas particulares empezaran a ser solidarios con los peatones que veían caminando y decidieron abrir sus puertas para que se subieran para que pudieran llevarlos o acercarlos por lo menos a sus casas el llamado a ser empáticos funcionó al menos en esos casos Providencia fue uno de los principales puntos complejos para el traslado porque ya sabemos allí hay mucha gente que trabaja es una comuna de población muy flotante y entonces esos trabajadores fueron subiendo algunas personas subieron a los a la parte de atrás las camionetas otros a los asientos abrían los autos para tratar de ingresar a como de lugar a un vehículo que los trasladara hasta donde fuera posible también porque no claramente a la casa no los iban a ir a dejar no y había muchas personas que ya a esas alturas cuando se suben a estos vehículos que fueron solidarios los conductores ya llevaban dos horas caminando entonces la verdad es que aquí también fue clave la actitud de la gente que fue bastante solidaria y que entendió que esta es una situación extrema para la que nadie estaba preparado si los peatones iban corriendo entre medio de los autos la velocidad era bastante lenta por el taco y entonces iban de auto en auto solicitándole a los conductores que si tenían al menos un espacio pudieran abrir ese lugar para que pudieran allí pasar obviamente las camionetas las camionetas tres cuartos los furgones fueron los más solicitados porque podían trasladar a la mayor cantidad de gente respecto a otros autos que eran más pequeños pero de todas formas todo sirvió para poder trasladar a esas personas sin duda más habían personas que empezaron a hacer dedo en ese lugar cuando se produce el primer gesto de un automovilista que facilita su vehículo para que puedan subir la verdad es que se fueron replicando y esto afortunadamente fue un efecto dominó que se fue generando en distintas partes ahí veíamos estas señoras que hacían dedo hasta que un conductor les facilitó la situación y les permitió subir a su auto y de esa manera también por lo menos hacer un poquito más llevadero el retorno a casa que además en día viernes después de una semana larga de trabajo sin duda que la situación y con el calor que hacía el día además en la región metropolitana la situación era extrema muchas personas manifestaban estar muy cansadas la mayoría de ellos con quienes conversamos hay que decirlo manifestaban también su amplio respaldo a esta manifestación pero claro también hubo escenas mucho más violentas como esta que vemos allí en la estación los leones el acceso a la línea 6 en Suecia con Providencia donde las personas no aguantaron más muchos de ellos más radicalizados y la de una y abrieron las puertas a la fuerza no les servía de mucho el metro no estaba funcionando y hubo diálogos también con los trabajadores del metro diálogos que se escuchaban bastante ásperos donde increpaban a los trabajadores del metro pero ellos también les contestaban que estaban cumpliendo órdenes y que tampoco servía de mucho que ingresaran a los andenes porque los trenes no pasan eso es lo que de repente costó que se entendiera y sobre todo aquí en esta decisión de votar la reja también hay harto de violencia pero también hay harto de descontento por el cierre de las estaciones y del servicio del metro simbolismo en el gesto y también simbolismo en la decisión de metro de cerrar por primera vez de manera absolutamente voluntaria el funcionamiento de toda la red de metro porque claramente otras veces había sido por razones técnicas esta vez fue absolutamente una decisión de hacerlo por los desmanes por los destrozos que se estaban registrando en ese lugar y esta podría ser una de las hoy hechos o imágenes más graves de la jornada es este ataque a un retén móvil de carabineros en la plaza de Maipú que estaba con funcionarios en su interior y que incluso los manifestantes no contentos con lanzar los proyectiles las piedras al vehículo deciden abrir la puerta para atacar a los carabineros que estaban adentro y que salen corriendo si fue una situación bastante compleja por la seguridad de los uniformados porque vean ustedes allí no solo hay ataques al furgón también en algún momento sacaron a estas personas a los uniformados pero les lanzaban piedras había palos lo que tuvieron que hacer allí aquellos que estaban ya fuera del furgón era lanzar bombas lágrimas para dispersar a los manifestantes segundos después la secuencia continúa y ustedes ven que un grupo de manifestantes también rodea el vehículo para tratar de volcarlo lo que querían hacer claramente era incendiarlo destruirlo por completo y sumarlo a la barricada que ya habían instalado en ese lugar quizás con la intención también de aumentar los destrozos destrozos que se extendieron al mobiliario de la plaza de Maipú un lugar además de encuentro de los maipusinos de un montón de gente que se desplaza por ese lugar y destruyeron mobiliario público todo lo que tuviera relación con el metro y también por supuesto todos los implementos de carabineros incluido el vehículo ahí está el momento en el que comienzan a volcar ese furgón en plena plaza de Maipú bueno pero las manifestaciones claro por el alza en el pasaje del metro han seguido demostrando que hay descontento por la reciente alza del pasaje en hora punta son muchos los que se preguntan por qué sube la tarifa quien decide el aumento de precio por ahora el gobierno descartó rebajar el valor servicio en hora pic que llega a 830 pesos esa ha sido la consigna de miles de usuarios de metro que han evadido masivamente el pago de pasaje como modo de protesta al alza de 30 pesos en horario punta una cifra que se supone no es al azar usted sabe cómo se calcula el alza del pasaje usted como usuaria sabe por qué se sube el pasaje mire no estoy muy bien informada de eso es por el dólar dijeron que cuando se subía el dólar subía el pasaje pero cuando bajó el dólar no bajaron los pasajeros son las dudas de los pasajeros de metro que no comprenden por qué cada cierto tiempo hay alzas el directorio del tren subterráneo no tiene injerencia en los precios desde el año 2009 con la creación de la ley de subsidio del estado al transporte público quienes decide las alzas es el llamado panel de expertos que la ley de subsidio dejó de manifiesto que el panel de expertos no puede bajar las tarifas por lo tanto a pesar que pudiesen mejorarse las situaciones macroeconómicas más adelante las tarifas nunca pueden bajar solamente pueden subir el panel lo componen tres profesionales Claudio Angostini ingeniero comercial Juan Pablo Montero ingeniero en hidráulica y lo preside Juan Enrique Coimans ingeniero civil industrial el panel de expertos tiene dos maneras de subir las tarifas la primera es a través de un indexador ese indexador considera distintas variables es decir el valor del pasaje considera seis variables económicas que se ingresan a un algoritmo matemático precio del petróleo mano de obra el IPC el dólar precio de la energía eléctrica y de la potencia eléctrica la operación matemática define si es necesaria un alza la segunda forma de subir los precios es por un análisis de déficit del sistema es decir el transporte público está gastando más de lo que gana los expertos atribuyen el déficit a la compra de buses eléctricos sin licitación nosotros hemos pedido que la ministra pueda concurrir justamente a la comisión de transporte para los efectos de poder fijar líneas de acción donde haya mucho más transparencia respecto a las decisiones que toma el panel de expertos decisiones que son informadas al ministerio de transporte con 10 días de antelación además la cartera participan todas las reuniones mensuales del panel por ahora según las autoridades es casi imposible que la tarifa baje se le cierra la puerta entonces la posibilidad de bajar la tarifa como lo está pidiendo la gente no es una discusión que tenga que surgir de el nivel de violencia que hemos visto protestas que no cesan lo más grave es que el presidente del panel no descartó una nueva alza durante el próximo mes por la adquisición de nuevos buses eléctricos situación que seguramente traerá más de una nueva polémica bueno hasta ahora continúan los incidentes en el sector de Plaza Baquedano ahí está Gabriela segura para contarnos al parecer retornaron los encapuchados ¿no? Gabriela por lo menos eso es lo que estamos viendo en las imágenes ¿no? se supone que se habían dispersado a los manifestantes más radicales que habían ascendido barricadas en ese lugar hacia el sector de calle Merced principalmente y hacia el sector del parque forestal había otros que incluso habían cruzado hacia el puente Pío Nono y se habían desplazado también los carros de carabineros para allá pero al parecer han vuelto Gabriela los encapuchados se habían trasladado tú lo decías a distintos puntos cercanos a la plaza Italia a la calle Merced a la Alameda también a Vicuña Maquena sin embargo hace minutos que volvieron nuevamente para instalar distintos objetos acá en la plaza Italia todo con el objetivo de impedir el paso de los camiones y de los distintos vehículos de fuerzas especiales de carabineros que prácticamente tenían despejado este lugar hace unos 15 minutos sin embargo vuelven nuevamente ponen las vallas papales que habían logrado despejar los funcionarios de las fuerzas especiales de carabineros y también una serie de objetos que estaban acá en este lugar por lo que carabineros nuevamente vuelve a salir de este sector de la plaza Italia se vuelven a instalar más cercano a Providencia más cercano a la Alameda y es desde este punto donde lanzan gases bombas lacrimógenas o sea perdón gases lacrimógenas para poder enfrentar a los manifestantes que nuevamente han vuelto a este sector de plaza Italia se habían trasladado lo decíamos hacia el sector del puente Pionono donde también habían encendido otra barricada hacia el sector de Merced donde también prendieron otros objetos sin embargo luego vuelven acá a la plaza Italia donde no hay personal de las fuerzas especiales a pie a diferencia de lo que pasaba hace algunos minutos donde si habían bajado algunos funcionarios de carabineros para poder sacar un poco los objetos que se mantenían en este lugar sin embargo tienen que retornar a los lugares una vez que vuelvan los encapuchados a este sector bombas es bastante de los gases lacrimógenos que lanzan en este sector también el agua el carro lanza agua está tratando de dispersar a los encapuchados que siguen en este lugar no son pocos son varios son yo diría que una veintena de personas que están en este lugar liderando los disturbios y el ambiente está bastante fuerte en este sector de la plaza Italia si te quería preguntar precisamente a través de lo que nos estás contando por los gases lacrimógenos si tú estás en altura claro pero si logras percibirlo porque eso no te va a entender cuáles afectados pueden estar los vecinos las personas que están allí viviendo el comercio o quienes simplemente van pasando por allí se percibe ya el gas lacrimógeno ha sido así durante el resto de la jornada bastante fuerte porque de hecho nosotros estamos en altura y hasta acá se puede sentir lo fuerte que está el ambiente por estos gases lacrimógenos es muy potente el olor es bastante incómodo hasta hace algunos minutos había gente que ya había empezado a pasar tranquilamente porque las personas que estaban pasando por este lugar por la plaza Italia estaban en el momento de los disturbios evitando transitar por este lugar y una vez que se despeja un poco comienza a pasar nuevamente y vuelven los encapuchados y vuelven también todas estas acciones de las fuerzas especiales se siente bastante fuerte el olor y también volvieron las barricadas la situación está compleja para los automovilistas que quedaron justo ahí delante de la barricada ahí encapuchados que están dejando pasar algunos vehículos a otros no y ellos quedaron completamente parados en ese lugar cuando estamos viendo que se instaló esta barricada que tiene numerosos elementos que solamente van aumentando su tamaño y la verdad es que es bien complejo poder salir de ese lugar al parecer se habilitó el tránsito durante un minuto pero al mismo tiempo retornaron los encapuchados y por lo tanto fueron esos conductores los que quedaron por decirlo de alguna manera Gabriel atrapados en ese lugar ¿no? Sí sí porque había estado unos minutos tranquilo había estado personal de las fuerzas especiales a pie despejando el lugar parecía que se iba a abrir finalmente el tránsito por acá por la Plaza Italia pasaron algunos vehículos por la calle Providencia que es lo que vemos al fondo sin embargo nuevamente vuelven los encapuchados encienden esta barricada que está de camino al puente Pionono en esta dirección al barrio Bellavista muchos vehículos que transitan por este lugar y que no pueden continuar derecho por merced y que se ven obligados a doblar y a tomar obligatoriamente este camino y es aquí donde está esta barricada que fue encendida con distintos objetos también con señal que han sacado los encapuchados desde este lugar han sacado semáforos han sacado letreros de las calles y también las vallas papales que estaban instaladas acá en la Plaza Italia es una situación bastante complicada porque los vehículos tampoco tienen como devolverse lo que vemos también además es que efectivamente pasaron los autos los mismos manifestantes que estaban allí los encapuchados en general dejan pasar a los autos que estaban bloqueados sin poder continuar su trayecto y la intención de ellos aparentemente no era en este caso no bloquear el tránsito que no siquiera pasan ciclistas incluso sino que nada más que encender esta barricada y mantenerla como un punto de protesta claro lo que pasa es que fueron deteniendo algunos autos y a otros dejándolos pasar hasta que lograron finalmente pasar todos en el lugar está interviniendo el carro lanzaaguas Gabriela si ahora hace poquito empezó el carro lanzaagua para poder dispersar a quienes estaban deteniendo el tránsito para que los vehículos que habían alcanzado avanzar hasta ese punto pudieran continuar con su trayecto y despejar también todo este sector de la Plaza Italia específicamente donde están los autos porque mucha gente viene de Providencia en vehículo y se quedaban estancados ahí justo en el puente Pionono debido a estas barricadas y a la presencia de estos encapuchados sin embargo tras este actuar de las fuerzas especiales y el uso de los carros lanzaaguas se logra despejar un poco aprovechan de pasar algunos vehículos y se hace un poco más fluido el tránsito al menos en este lugar de todas formas está complicado yo no recomendaría pasar por este sector porque continúan los disturbios específicamente acá en la Plaza Italia las calles cercanas en la Alameda la calle Merced el puente Pionono también es una zona bastante compleja tanto para quienes andan en vehículo como para quienes están caminando Gabriela queremos aprovechar tenemos a la izquierda de la pantalla la situación que se está viviendo en Plaza Baquedano con todo lo que tú cuentas y a la derecha la manifestación con caseros en Iquique donde también hicieron eco de este llamado a manifestarse de manera pacífica y salió la gente a la calle a respaldar esta movilización de Santiago escuchemos sigamos sigamos vamos a ver en ese momento lo cierto es que más allá de que esta protesta sea en la capital por el costo del transporte público de Santiago en redes sociales también había cierta empatía por el costo de la vida en definitiva y en otras regiones entonces como ustedes ven también en Iquique había algo de manifestaciones en apoyo a lo que está ocurriendo en Santiago por el alza de la locomoción vamos a ver si en Providencia sigue en el metro afuera del metro Todalaba el cacerolazo Roberto Cox así es en este lugar sigue el cacerolazo donde todavía unas 50 personas están protagonizando esta protesta algunos de sus integrantes están se toman por breves segundos en la calle cuando el semáforo se pone en rojo pero hasta ahora todo se desarrolla en paz acá en esta esquina de Luisa Yerojeda con Providencia podemos ver por ejemplo acá tengo en mano una de las tantas bombas lacrimógenas que Carabineros utilizó para disuadir a los manifestantes que se tomaron esta estación del metro un poco más temprano acá hubo fuertes enfrentamientos entre encapuchados y efectivos de Carabineros todavía son muchas las piedras que hay acá en el piso que dan cuenta de lo que pasó horas antes ahora todo se desarrolla en paz están llegando cada vez más manifestantes a esta esquina de Luisa Yerojeda con Providencia suenan las cacerolas algunos autos pasan tocan las bocinas y hasta ahora todo normal en Providencia claro el cacerolazo entonces gracias Roberto se desarrolla en completa tranquilidad en las afueras de la estación Tovalaba también ocurrió en Iquique y en Santa Ana fuera del metro Santa Ana también se ha congregado mucha gente que ha decidido manifestarse de esta manera con cacerolas si efectivamente ahí estamos viendo las imágenes en medio de la noche ya con personas que han salido a la calle no les basta ir nada más desde la ventana dicen motivarse por estar allí en las veredas en las calles con los cacerolazos a eso de las 8 y media era la convocatoria a través de redes sociales muy temprano fue esa convocatoria y se replica así allí en el sector de la avenida Manuel Rodríguez justo en el acceso al metro Santa Ana en pleno centro de Santiago cuando vemos que hay fuerzas especiales que están actuando nuevamente en el sector de la plaza Baquedano para intentar reducir los focos que sabemos vuelven van y vuelven es fluctuante esto y va a ocurrir así por un buen rato nos imaginamos porque bueno las manifestaciones o antecedentes que tenemos las protestas que se registran en ese lugar son así claro van y vienen el repliegue de los encapuchados lamentablemente esto se demora y tú lo mencionabas también Carlos antes se demora en restablecerse la tranquilidad el orden total y que estas personas abandonen estas acciones tan radicales que se han desarrollado en el único punto donde quizás las manifestaciones se han mantenido durante tanto rato porque lo otro que vimos de noche fue la quema de un bus del Transantiago más hacia Santiago Centro pero luego de esa acción pareciera ser que abandonaron el lugar acá se han mantenido los encapuchados este lamentablemente es un punto emblemático también y es escogido por eso y por lo tanto se han radicalizado las manifestaciones en el entorno así que se ha permanecido con este tira y afloja con Carabineros sí una manifestación que además ha tenido bastante repercusión a nivel internacional los medios del mundo han estado replicando las imágenes que ustedes están viendo y también aquella idea la premisa de la manifestación por el transporte público haciendo eco de que también en nuestro país así como ha ocurrido en otros movimientos en otros países de la región también hay descontento social hay medios que han hablado de la desigualdad el diario del país por ejemplo de España ya también replica ese concepto hablando de lo que está ocurriendo en nuestro país claro y también ha tenido que ver con el costo de la vida porque por ejemplo en el caso de Ecuador tuvo que ver con el subsidio que tenía el precio de los combustibles Gabriela Segura volvemos contigo a Plaza Italia nuevamente ingresan los vehículos de fuerzas especiales de carabineros para intentar dispersar a los encapuchados que como tú lo decías van y vuelven acá a Plaza Italia hace algunos minutos estaba prácticamente despejado sin embargo volvieron a este punto donde los disturbios llevan ya varias horas poco después de las 6 de la tarde comenzaron los disturbios acá en este lugar y los enfrentamientos entre los encapuchados y carabineros y se han mantenido en esta zona han llegado con los carros lanzagas de agua carros lanzagases logran dispersar por algunos minutos sin embargo luego vuelven los encapuchados hasta este lugar tienen más o menos cortada esta calle con vallas papales con otros objetos sin embargo de todas formas vuelve carabineros y así se las han pasado los últimos minutos les lanzan objetos les lanzan piedras y es bastante complejo lo que se dice acá en la Plaza Italia donde nuevamente se está evitando un poco el tránsito de los vehículos que están desviándose por la calle de más lejos digamos por la calle Providencia y el puente Pionono no se puede pasar ningún vehículo por acá por la Plaza Italia donde continúan los enfrentamientos entre encapuchados y carabineros cada cierto tiempo vuelven con los carros lanzagas vuelven con los carros lanzagases para poder terminar con estas manifestaciones que les digo se han extendido por varias horas continúa también la barricada que comenzó pasada a las 7 de la tarde pero que todavía sigue activa en este lugar y pareciera ser que de repente va a terminar esta situación este enfrentamiento sin embargo vuelven más encapuchados son bastante no es un grupo pequeño de personas las que están acá en la Plaza Italia enfrentándose a carabineros son bastantes los que están acá en este lugar y que se mezclan también con las personas que están pasando simplemente por este sector de la capital porque hay mucha gente que yo les digo viene caminando de Providencia hacia el centro por ejemplo y que tiene que pasar obligatoriamente por este punto donde los incidentes no han afectado es bastante compleja bastante tensión lo que se vive aquí si, lo que vemos también es que Fuerzas Especiales no ha hecho todavía el intento por derribar esa barricada en medio que se armó con las vallas papales con los vetreros de las luminarias también incluso semáforos todo eso está allí cruzando esa esa zona de la Alameda el eje de Providencia y por ahora claro dispersan a los manifestantes pero no han intentado correr las barreras que impusieron allí también los propios manifestantes ven ustedes allí esa es también una detonación que se ve un estallido en medio de una escena bastante caótica en este instante allí justo frente al Parque Bustamante cuando comienza la Avenida Providencia y en una situación que también pone en jaque a los peatones que Gabriela nos contaba van bajando desde el sector oriente todavía algunos de ellos caminando buscando alguna vía para llegar a sus casas pero habíamos contado que al inicio de estas barricadas en el sector de Plaza Italia la gente había tratado de evitar el sector pero ahora ya hay muchos de ellos que deben haber caminado tanto tantas horas para llegar a su casa que definitivamente están tratando de ir por el lado lo que hace aún más complejo poder desplazarse por ese lugar con todos los bases lacrimógenos que estamos viendo y con el carro lanzado si cuantos autos habrán alcanzado a pasar en ese rato que vimos que intentaron hacerlo habrán sido 10, 20 pero muy pocos con suerte aquellos que lograron atravesar el sector de los incidentes y luego entonces seguramente pasaron a salvo hacia sus destinos pero el resto se quedó allí y probablemente también todo el sector de la avenida Bustamante está absolutamente bloqueada vamos a ver imágenes ahora de barricadas que también se han registrado en otro punto de la capital específicamente en el barrio de la Astarria y un sector emblemático donde se han levantado la verdad es que este es un barrio muy tradicional donde pocas veces hemos visto la presencia de barricadas ahí pero al parecer es la intersección casi al llegar a la Alameda donde se instala esta barricada que estamos viendo me parece que es el sector de Merced cuando termina la calle de la Astarria por el otro lado ahí está instalada esa barricada un lugar donde hay muchísimos locales comerciales restaurantes es un barrio muy turístico además hay muchos turistas que pasan por esa zona y circula mucha gente los viernes en la noche especialmente así que es probable que también haya sido estogido como una ruta para llegar a su casa por muchas personas que quizás viven en el centro de Santiago y buscaron quizás esta calle porque habitualmente no se registran manifestaciones en Merced pero Gabriela nos contaba que los encapuchados lamentablemente se fueron corriendo hacia ese lugar hacia Merced hacia el parque forestal hacia el sector de Pío Nono y ahí está la instalación entonces de esta barricada sí nos llegan reportes también de que ha habido otras barricadas vimos ahí en Iquique por ejemplo también en el sector de Santa Ana en Santiago pero en Curacabí nos informan que está cortado el tránsito de la avenida principal que se llama Ambrosio O'Higgins aquí también hay que hacer o lazo pero los manifestantes decidieron entonces allí quedarse cortando el tránsito de la avenida Ambrosio O'Higgins en Curacabí una vez que anocheció se produjeron acciones más radicales como la que le estábamos mostrando pero además la quema de este microbus en el centro de Santiago en este estado quedó el vehículo después de ser consumido completamente por el fuego decíamos que desconocemos si es que se le permitió a los ocupantes bajar si es que estaba con pasajeros en el momento en que comenzaron a prenderle fuego y también por supuesto dejaron abandonado este bus que se incendió por completo fue muy complejo después también para la gente que está en el entorno poder alejarse de ese lugar porque esto podía generar detonaciones por el estanque de combustible o sea la verdad que siempre cuando hay un vehículo incendiándose es ese el mayor riesgo así que lamentablemente aquel otro bus del Transantiago del sistema red que está fuera de servicio a pesar de que más encima no va a funcionar el metro este fin de semana si se expandió entonces las manifestaciones y ahora en pantalla dividida vemos otras de las manifestaciones que durante la jornada se han vivido especialmente en el metro al interior incluso de una de las estaciones del metro de la línea 4 si no me equivoco allí también hubo manifestaciones gritos en el interior de la mezanina el sector de las boleterías con además el ingreso de fuerzas especiales en ese lugar tensa jornada en general en toda la red de metro claro para la gente que a lo mejor recién se viene incorporando porque es probable que recién vayan llegando a su casa y haciendo un recuento de lo que ha pasado estas fueron las imágenes que se fueron sucediendo durante la tarde porque primero se produjo el cierre y ahí hay un empujón que ha trascendido ¿no es cierto? por parte de un funcionario de carabineros en redes sociales se organizó este video además porque muestra una actuar de carabineros en contra de un manifestante un joven que estaba allí en plena estación lo empuja y es muy peligroso porque cae por las escaleras hacia el sector del andén es deliberado no sabemos si estaba o no no tenemos toda la secuencia completa pero es cierto es deliberado el empujón de ese carabinero a un joven probablemente innecesario había otras formas siempre hay otras formas porque ese joven resultó claramente al menos lesionado producto de ese incidente en el que cae por las escaleras muy pronunciadas es un empujón directo a ese joven allí en plena estación del metro lo que también quería mencionar es que fue paulatino el cierre de las diferentes líneas del metro primero fue la 1 y la 2 pero luego seguían circulando trenes en algunos tramos de las otras líneas y era donde se estaban produciendo ese tipo de manifestaciones quizás las más radicales al interior de las estaciones en los andenes todavía está el tren en el andén en ese lugar había funcionamiento todavía había funcionamiento pero la situación se volvió mucho más radical una vez que lanzan la pantalla que les mostrábamos pantalla que es un televisor un monitor donde se establece la frecuencia de los trenes la lanzaron desde el sector de las boleterías a la vía en la estación moneda lo que generó un estallido y a partir de ese momento quizás también se empieza a evaluar la posibilidad de cerrar las demás después vino el cierre de la línea 4 y ya posteriormente cuando habla el ministro del interior Andrés Chadwick después de una reunión de emergencia en el palacio de la moneda donde encabezó la reunión el presidente Sebastián Piñera bueno ahí ya se informa que todas las líneas del metro están absolutamente cerradas y con todas las estaciones sin funcionamiento y es que además el sindicato de trabajadores de metro indicó que no estaban las condiciones dadas para la seguridad de sus funcionarios hubo uno de los conductores que resulta herido con la esquina del cristal de la cabina donde él estaba conduciendo el metro le lanzan una piedra se rompe el vidrio y con la esquina de él resulta herido ese incidente hizo que el sindicato de trabajadores decidiera informar al menos por parte de ellos que las condiciones no estaban dadas vamos a ver esta imagen que es en este momento está ocurriendo en Nataniel con Cóndor en pleno centro de Santiago miren ese incendio que se está registrando en una zona donde hay muchos edificios residenciales es alarmante la imagen que estamos viendo claramente porque registra esta columna de fuego que se ve allí en el sector centro de la capital la cuenta en twitter del cuerpo de bomberos de Santiago informa que el incendio es en Alameda con Lira con estas mismas imágenes que estamos viendo en la pantalla y se están enviando diferentes compañías a tratar de luchar contra el fuego en ese lugar está entonces desatado el incendio a esta hora de la noche no sabemos las causas de este incendio lo cierto es que están movilizándose bomberos de distintas compañías hacia la intersección de Alameda con Lira así que estamos chequeando lo que ocurre en el lugar y cómo se habría producido este gigantesco incendio porque a esta hora es perceptible por lo menos en el centro de Santiago si Alameda con Lira es una zona con muchísimas torres residenciales de hecho se puede apreciar que este video está enviado desde el departamento de uno de esos edificios y allí entonces se genera esta emergencia es una alarma declarada de incendio con 11 compañías que se trasladan hacia ese punto de la emergencia mira esta imagen fue tomada desde Curicó con Santa Rosa y desde ese lugar es perceptible las llamas dicen que hasta ahora serían dos incendios Alameda con Lira y Nataniel con Cóndor estos incendios quizás todavía no tenemos la imagen completa pero es posible que lo que estemos viendo sea la proyección de los dos incendios y que estén prácticamente en la misma dirección en la misma diagonal por decirlo de alguna manera claro hay una distancia de varias cuadras entre uno y otro pero claramente allí hay una al menos en circunstancia en la que se repiten los incendios efectivamente entonces estamos viendo una emergencia que se suscitó hace solo instantes en pleno centro de Santiago recordemos que Bomberos anunció que se acuartelaba por completo poco antes de las 7 de la tarde y entonces allí se genera esa situación de emergencia en la que Bomberos con 11 compañías ha debido trasladarse hacia ese punto del centro hacia estos dos incendios en Nataniel con Cóndor y el que veíamos recientemente allí en Alameda con Lira mira no queda claro yo tengo aquí una imagen del cuerpo de Bomberos de Santiago no sé si podríamos ampliar en la pantalla el twitter de ellos el último tweet que han subido que deja entrever un edificio pero tampoco queda claro si es un edificio institucional pareciera ser un edificio de oficina pero hasta ahora tampoco es absolutamente clara la imagen respecto a este incendio del de Alameda con Lira ahora ojalá que hayan podido desplazarse y que se les haya facilitado digo todos los medios a Bomberos para poder llegar prontamente al lugar y también a las 11 compañías que están concurriendo en este momento en la región metropolitana complejo escenario entonces en esta emergencia este incendio si la columna de humo de fuego quiero decir tenía bastante altura la fotografía que estábamos viendo aquí en el twitter de Cuenpo Bomberos también muestra y aquí está otra perspectiva de esa misma emergencia allí en Santa Rosa con Alameda está tomado desde la Alameda hacia Santa Rosa está allí esa es una columna es una torre que está prácticamente en llamas se puede ver allí en ese lugar es muy complejo lo que está ocurriendo lo que estamos viendo porque vemos que entre los centros hay una gran columna la perspectiva nos da la intención de que hay un local allí comercial está ese centro o comercial ese mall en plena Alameda con Santa Rosa y detrás de eso está esta columna de varios metros de altura con fuego descontrolado a esta hora y donde Bomberos se desplaza con 11 compañías para tratar de combatir esa emergencia en pleno centro de Santiago muchísimos curiosos llegaron ahí y ustedes pueden ver que están viendo estupefactos cómo se registra este incendio claro y son imágenes lamentables considerando el contexto que hemos tenido durante este viernes puede haber muchas personas que se hayan encontrado con esta imagen cuando iban rumbo a sus casas ahora se está hablando de tres siniestros en el lugar también es probable que se hayan ido extendiendo hasta ahora se podrían haber extendido las llamas y uno de estos incendios por lo menos afectaría la parte exterior a una escalera del edificio de Enel que funciona en ese lugar también es probable que durante el tiempo en que llegó Bomberos se haya extendido estas llamas y por eso ahora se habla de tres focos ¿no? sí ahora claro se había estado hablando del edificio de Enel porque estaba allí ubicado justo en ese lugar no teníamos la confirmación exacta de si se trataba o no de ese edificio corporativo por ahora entonces la información que tenemos es que es este edificio corporativo de Enel pero la escalera exterior la que habría comenzado a arder no sabemos si intencionado o no pero claramente está muy cerca de focos de protestas en medio de una explosión compleja Enel una compañía de servicios además bueno no sabemos entonces específicamente a que habría que orilla original el fuego pero lo cierto es que la emergencia se está registrando en ese lugar cuando vemos Karina que también allí en Plaza Baquedano el fuego vuelve a arder ahora en uno de los accesos de la estación del metro Baquedano claro mientras tanto vemos que por lo menos el enfrentamiento con Carabineros se ha disminuido en ese lugar sabemos que cada cierto tramo cada ciertos minutos vuelven a aparecer estos encapuchados pero ahí está la imagen impresionante que es visible desde distintos puntos ya yo me atrevería a decir que la columna de fuego ha ido creciendo cada vez más y es parte de lo que se ha producido hace pocos minutos con tres focos que podrían estar perfectamente concatenados relacionados y que se podría haber ido agrandando conforme pasan los minutos tenemos equipos que se están desplazándose al lugar también para poder registrar y saber de ciencia cierta qué es lo que está ocurriendo con esta emergencia en pleno centro de Santiago lo más grave hasta ahora estaba registrándose en Plaza Italia pero las manifestaciones se han entonces también registrado en el parque forestal en el fuente Pío Nono en esos sectores a unas 8 o 4 horas de distancia de la plaza de Baquedano está este edificio de Enel cuya escala exterior es la que habría comenzado a arder en una emergencia que comenzó a registrarse poco antes de las 9.45 de la noche y que ha motivado entonces el traslado de diversas compañías de bomberos se habla de 11 compañías que van hacia ese lugar Nataniel con Cóndor era el otro foco de incendio y Alameda con Lira y Alameda con Lira y Alameda con Lira hasta ahora en medio de esta noche compleja muy triste para la ciudad de Santiago donde las manifestaciones se han salido de control en algunos puntos y también se registra entonces este no nos olvidemos también que hasta ahora no está claro el origen del fuego y que en sectores que son muy atípicos para manifestaciones como la calle Merced se había instalado una barricada barricada que precisamente de no ser controlada puede generar situaciones de riesgo como este incendio que estamos viendo en Alameda con Lira y ahí estamos viendo esa es la escalera de la que estábamos hablando en la escalera sería la escalera de emergencia del edificio de Enel que está ubicado en ese lugar y que habría comenzado a arder las llamas hasta ahora no tenemos información respecto de si las llamas han podido ser circunscritas por personal de bomberos para que no se vaya traspasando a la gran cantidad de edificios que hay en ese lugar sabemos que el centro de Santiago tiene una alta densidad de edificios de estructuras de construcciones y por lo tanto el riesgo es altísimo hay otros edificios corporativos también cercanos de empresas centros comerciales veíamos ahí el de Santa Rosa que está prácticamente con el tanto ahí en Santa Rosa con Alameda a este edificio de Enel por lo pronto el fuego está absolutamente declarado en todo lo largo de este edificio de Enel al menos en la escalera exterior nada más por ahora se ve que el resto de las oficinas incluso aparece con luces prendidas hasta ese instante que tenemos el registro del video pero los equipos de emergencia se desplazan para tratar de combatir las llamas y como tú decías lo más complejo puede ser que este fuego se expanda a otros lugares que pueden estar habitados nos imaginamos la evacuación de esos lugares también se está registrando en este instante claro debería estar ocurriendo en este momento hay muchos edificios que son residenciales en el centro de Santiago edificios de departamentos que quedan cerca también de los edificios corporativos y nos imaginamos que también es una situación bastante riesgosa la que se está viviendo en este momento para el entorno para toda la gente que está y que tiene esta imagen impresionante de esta columna de humo y de fuego que hay en Alameda Ya lo decíamos tres focos de incendio declarados y por eso es que la preocupación surge en torno a cuán rápido puedan controlar los bomberos esta emergencia yo le decíamos la preocupación también por la evacuación de las personas que pueden estar allí vean ustedes la imagen también hacia abajo hay automóviles que están allí estacionados en una noche de viernes muy concurrida donde pese a que el sector céntrico de Santiago y especialmente Santa Rosa tiene que ver mucho con locales comerciales que ya habían cerrado sus cortinas una vez que comenzaron los incidentes es muy probable que también haya edificios residenciales que puedan estar eventualmente en riesgo producto de las llamas y vean ustedes allí imagen en directo nuevamente pero en Plaza Baquedano los faroles que les van quedando a los manifestantes por votar lo están haciendo allí en este instante en medio de la absoluta soledad prácticamente porque fuerzas especiales por ahora no está actuando son siete ocho no más de diez personas encapuchados todos claramente los que están realizando este destrozo este daño a la luminaria en plena Plaza Baquedano suponemos que la intención de ellos es sumarla a esas barricadas que están cortando todavía el tránsito en esa intersección que une las comunas de Santiago con Providencia y lamentablemente aquí tenemos que señalar que evidentemente se escogen estos puntos que son neurálgicos dentro de la región metropolitana porque tienen mayor visibilidad pero generalmente las comunas que sufren los mayores daños son las comunas de Providencia Santiago y Estación Central porque en ese tramo de la Alameda o donde empieza un poco antes la Alameda también se realiza la mayoría de las manifestaciones y que lamentablemente terminan muchas veces la mayoría de las veces con daño al mobiliario público y también los comerciantes de todo el eje Alameda Providencia sufren con estos desmanes y tienen que entonces prepararse cerrando sus rejas pero hemos visto saqueos que por ahora no se han producido me refiero a manifestaciones anteriores ahora en este caso no hemos visto al menos saqueos a locales si estas manifestaciones por parte de encapuchados en el lado oscuro de esta protesta ciudadana protesta cívica que ha mantenido durante varios días el descontento social luego de este alza de 30 pesos en el pasaje del transporte público y que detonó que hubiese muchas más manifestaciones que se extrapolaron ya no solo a esta sino también al costo de la vida a los sueldos en nuestro país en definitiva reclamos por la inequidad ese es el fondo luego entonces allí comienzan las manifestaciones pacíficas muchas de ellas los cacerolazos los veíamos pero claro lo preocupante en este instante a las 10 de la noche con 9 minutos es la emergencia con el tránsito cortado en plaza italia pero también con este incendio ahora declarado en el sector de alameda con santa rosa el edificio corporativo de enel su escala exterior ahí usted la ve está ardiendo claro el presidente Sebastián Piñera ha vuelto al palacio de la moneda ha ingresado hace pocos minutos recordemos que también estuvo durante la tarde fue él quien convocó a una reunión de emergencia en la que participó el ministro del interior también la intendenta metropolitana autoridades como la ministra de transporte Gloria Schutt y el presidente de metro se realizó segunda reunión en el día porque la primera se había realizado en la mañana y ahora ha vuelto por tercera vez al palacio de gobierno al palacio de la moneda en una situación que está y sigue fuera de control en esta radicalización de las manifestaciones que estamos viendo hasta ahora se desconoce el origen de este siniestro pero el cuerpo de bomberos de Santiago está informando que los bomberos de Ñuñoa la compañía de Ñuñoa también el cuerpo de bomberos de Ñuñoa está participando en las labores para poder aplacar las llamas que son inmensas en ese lugar y hay muchas personas que siguen enviando imágenes que son realmente impresionantes y nos imaginamos que se está evacuando en este momento también por parte de los bomberos al entorno sobre todo cuando se trata de edificios residenciales que existen muchos en el centro de Santiago ahí hay uno de hecho en el video que vemos a la derecha de su pantalla vemos que uno de los edificios que está colindante en él es un edificio residencial se ven departamentos encendidos en este instante así es que claramente hay una población importante allí en ese edificio allí cercano al sector de Santa Rosa con la moneda todo lo del regreso de Sebastián Piñera a la moneda claro comité de emergencia que seguramente va a registrarse en los próximos minutos pero que en el palacio de gobierno no han cesado las reuniones mientras el presidente Piñera se desplazaba del palacio el ministro el subsecretario del interior también tenía una reunión con el propio general director de carabineros así es que allí ha habido una reunión que no se ha detenido en el palacio de la moneda durante toda la tarde nos imaginamos también monitoreando los puntos más conflictivos de manifestaciones y de violencia en la capital que si recapitulamos son la plaza de Maipú la plaza de Saquedano esos son los dos principales y allí también hay otros focos de manifestaciones que se han salido de control durante el resto de la tarde fíjate que nos escriben también a través de la cuenta en Twitter personas que trabajan en el edificio de Enel y señalan y corroboran esta información que esa escalera que estábamos mostrando sería parte y que se está incendiando hasta ahora sería parte de lo que está siendo consumido también por las llamas ahora no tenemos información hasta ahora evidentemente porque el trabajo de bomberos se está desarrollando precisamente en simultáneo respecto de si se ha podido circunscribir el incendio solamente a la parte de la escalera a la parte posterior del edificio o si evidentemente el incendio ha podido consumir el edificio por completo si lo que vemos también en imagen es el carro de fuerzas especiales que está allí el carro de lanzaguas junto al carro de bomberos está tratando de apoyar la labor del combate mientras llegan todas las otras compañías que han sido convocadas para la emergencia y queda la sensación de que ese podría ser uno de los motivos por los que desde el sector de Plaza Italia desapareció el carro lanzaguas de un minuto a otro queda la sensación de que fue a prestar apoyo también a la espera de que llegara las diversas compañías 11 compañías de bomberos siendo citadas a esta hora de la noche para poder luchar en esta emergencia contra las llamas y contra la expansión del fuego en ese lugar claro porque veíamos hace instantes que en Plaza Italia manifestantes continuaban destruyendo la luminaria la señal ética todo lo que tuvieran a la mano para continuar encendiendo la barricada en ese lugar donde las manifestaciones no han cesado desde pasadas las 5 de la tarde imagen del edificio corporativo de Enel escala exterior un edificio corporativo que no se imaginan también no tenía muchos trabajadores habrá trabajadores de turno que estaban realizando labores en ese instante pero el grueso de la población laboral de ese edificio probablemente ya a esa hora de la noche ya estaba rumbo a sus casas en lo que imaginamos pero la emergencia se ha suscitado allí en ese lugar pese a también el despliegue de bomberos que se ha desplazado también valga la redundancia hacia esa zona del centro de Santiago tenemos información por ahora de que pueda ser controlado el fuego en ese lugar claro la dimensión de las llamas es importante es considerable el incendio es visible hasta ahora la columna de fuego y de humo también desde distintas comunas de la región metropolitana fíjate que los sectores aledaños están reportando a través de las redes sociales que la presencia del humo en el ambiente es muy grande y que por lo tanto se hace bien difícil poder respirar en el entorno cuando estamos viendo las imágenes que son impresionantes de esta escalera completamente en llamas del edificio corporativo en el edificio que también se suma a una zona donde estarían otros edificios corporativos por ejemplo el del servicio de impuestos internos que también queda cerca de ese lugar si lo que veíamos también eran parte de las esquirlas que caían allí de partes de trozos de la estructura más ligera probablemente y que ya eran presas las llamas y caían peligrosamente también sobre las calles quizás ese es uno de los elementos también más peligrosos además de la evacuación de los edificios residenciales de los sectores donde haya gente hasta ahora en la caída de material que se va desprendiendo de esta estructura que está absolutamente en llamas por lo tanto el trabajo que tiene que hacer bomberos se divide en distintas áreas evacuar a la población de la zona circundante y nos imaginamos que Carabineros también está reforzando eso además evacuar el perímetro completo por resguardo de aquellas personas que pudieran sufrir daño por la caída de ese material incandescente que está precisamente desprendiéndose de la escalera y además luchar contra las llamas para controlar el siniestro así es estamos atentos a lo que está ocurriendo en la emergencia este es un efecto secundario de una jornada absolutamente compleja para los equipos de seguridad de la capital también carabineros por supuesto hemos visto momentos de descontrol también y de ataques de carabineros a manifestantes algunos de ellos más descontrolados que otros pero lo cierto es que el foco de la emergencia en este instante está puesto allí en este incendio en pleno centro de Santiago además porque la columna de humo se ve poco fácil de controlar más allá de que sea una escalera exterior por la altura que ha tomado también que absolutamente arrastró todo el largo del edificio no tenemos claro cuántos pisos son pero serán por lo menos alcanzamos a divisar unos 12 o 13 pisos de largo esos son por lo menos 25 a 30 metros de altura que tiene un edificio como este esta escalera exterior de este edificio corporativo de enel la empresa abastecedora de servicios eléctricos de la región metropolitana claro y lamentablemente esto se produce justo cuando veíamos que había una posibilidad de que se fueran apaciguando las manifestaciones más radicales ¿no es cierto? lo mencionábamos el único punto que quedaba hasta ahora en esa condición era el sector de Plaza Italia donde los encapuchados iban y venían habían disminuido durante algunos minutos se veía que había poca presencia de ellos y que quizás había vuelto poco a poco la calma al lugar sin embargo se produce este siniestro se produce toda la alteración del orden público y también de la noche para toda la gente que vive en el centro de Santiago si tenemos la imagen del edificio de enel pero también sabemos que hay otros dos focos de incendios declarados casi en paralelo y en simultáneo más bien dicho que son aquellos que están registrándose en el sector de Cóndor con Nataniel allí es más complejo porque la esquina de Cóndor con Nataniel en pleno centro muy cerca del barrio cívico tiene amplia presencia de edificios residenciales muy altos unos al lado del otro eso es en Nataniel con Cóndor y el otro es en Alameda con Lira vamos a otra imagen esta es la estación Trinidad esto es el metro precisamente vean ustedes allí el fuego que también afecta a esa infraestructura en el sector sur de la capital cercano a Puente Alto allí entonces la estación Trinidad del metro ha comenzado también a registrar este incendio producto probablemente de los encapuchados vemos allí también escuchamos algunas detonaciones no sabemos si corresponden a los propios encapuchados o si hay actuar de carabineros en ese lugar no veo no alcanzo de los carabineros en el punto es la línea 4 del metro donde está la estación Trinidad como tú mencionabas donde se ha producido este siniestro fuego que directamente se ve al interior de este recinto lo que deja en evidencia que esto tiene que haber sido un artefacto lanzado desde el exterior porque la estación permanecía cerrada a la hora de la noche o en su defecto alguien que haya ingresado lamentablemente a provocar esta situación si no hay no hay claridad respecto del origen probablemente lo sabremos con el transcurso de los minutos pero lo cierto es que este es otro punto de emergencia en el sector sur de Santiago allí donde además toda la línea 4 desde muy temprano se cerró y generó allí también una condición compleja para el transporte en el sector sur de la capital y aquí tenemos otra manifestación extrema de violencia es la quema de pórticos del TAC en el sector de Petersen en la comuna de Renca esto sería la costanera norte en el sector norte de la región metropolitana se ha producido también la quema de esos pórticos a esta hora de la noche cuando vemos que se están multiplicando los focos de fuego en distintos lugares en protestas muy radicales que no tienen nada que ver con los cacerolazos que estábamos viendo que se realizan de manera pacífica por muchas familias incluso en sectores como Ñuñoa en las afueras del metro Santa Ana en el metro llamados por parte de redes sociales organizaciones y personas en particular que también estaban realizando algunos llamados a atacar los pórticos del TAC eso lo habían estado realizando durante la tarde en las últimas horas y claro allí hay ya una muestra de aquello y el llamado va en el mismo sentido ¿no? a protestar por las alzas del valor de los pórticos que ha tenido en el último tiempo tiene el mismo sentido llamado pero sin duda el gesto es mucho más radical de prenderle fuego a esas estructuras ahí está la imagen en vivo ahora de nuestros equipos que ya han llegado al lugar y ustedes pueden ver el combate a las llamas en este edificio en el escalera exterior el panorama en vivo claramente es muchísimo más alentador respecto del combate a las llamas que han realizado los efectivos de bomberos claro y ahí estamos viendo nos queda mucho más claro cuando estamos viendo a la izquierda de la pantalla el momento en que llegó el presidente Sebastián Piñera al palacio de gobierno de vuelta al palacio de la moneda a esta hora de la noche ahí estamos precisamente con la imagen del presidente Sebastián Piñera su ingreso al palacio de gobierno con mucha cara de preocupación acompañado de el ministro del interior Andrés Chadwick en una jornada que ha sido larguísima también para las autoridades que han estado en permanente reunión al interior del palacio de la moneda viendo cómo enfocar también manifestaciones como esta que se fueron radicalizando conforme fueron fue pasando las horas en este día viernes y ustedes lo mencionaban con Matilde Burgos durante la tarde no hubo reacción de las autoridades durante gran parte de la tarde recién siete y media podríamos decir un cuarto para las ocho de la noche una vocería que la hizo el ministro del interior pero antes de eso no hubo ninguna intervención ni siquiera de la intendenta metropolitana sí se extrañó para muchos que la intendenta no hubiese hablado en una situación de clara emergencia en la región metropolitana vamos a tomar contacto ahora con Consuelo Aguilera que está en el lugar donde esta escalera exterior del edificio en él ardió ahora ya el trabajo de bomberos parece controlar un poco más la situación nos cuentas tú Consuelo hola claro tal como tú lo decías nos encontramos en este lugar donde bomberos se encuentran trabajando por apagar las llamas que afectaron a esta escalera externa del edificio corporativo de Nela hasta ahora son varias las personalidades de bomberos que han llegado hasta este lugar para combatir este incendio también este sector se encuentra cerrado por fuerzas especiales de carabineros sin embargo por todo el alrededor de este sector hemos visto bastantes barricadas y carabineros se encuentran trabajando como ustedes también ven en imágenes con estas mangueras de largo alcance justamente para combatir las llamas que se han apoderado de este lugar que prácticamente como sumieron toda esta escalera ya que como ustedes también pueden ver las llamas ya llegaron hasta el último piso de esta escalera que se ubica acá en este edificio corporativo como ustedes ven también fuerzas especiales se encuentra desviando a toda la gente que ha llegado hasta este lugar debido al peligro que significa también estas llamas ya que se podría ocurrir un desviamiento de esta estructura nosotros mismos también estamos siendo movidos en este momento por personal de las fuerzas especiales de carabineros por temas de seguridad ya que hay bastante riesgo en este sector aquí nos queda más clara la imagen Consuelo respecto de lo que estábamos hablando porque es bien difícil imaginar como una escalera podría estar separada de la estructura del edificio pero aquí vemos que es una estructura quizás completamente aparte hasta ahora Consuelo no se ve que las llamas hayan pasado a la estructura del edificio hasta ahora por lo que hemos podido ver y por lo que hemos podido averiguar también desde que llegamos a este lugar no han pasado las llamas hasta este sector del edificio pese a que la escalera si tiene bastantes conexiones con el edificio esta es aledaña al edificio se trata de una estructura interna por lo tanto aún las llamas no han pasado hacia el otro sector lo que es por lo menos algo bueno ya que vemos que también algunas de las oficinas que se encuentran en este sector están todavía con luz lo que nos daría para pensar que quizás al momento de que se inició este incendio había gente al interior de este edificio si consuelo lo que vemos también es que el trabajo de bomberos ha permitido apagar buena parte del incendio en los pisos inferiores que la parte más compleja todavía sigue siendo los últimos tres niveles de esa escala exterior donde todavía no llega el agua a poder combatir las llamas pero el resto hacia abajo ya comienza a apagarse paulatinamente esto en comparación a las imágenes que nos llegaban hace solo pocos minutos es decir hay un trabajo efectivo allí en la parte inferior de la escalera ¿no? si así es la parte de abajo ya está totalmente apagada de hecho nosotros desde acá vemos que ya hay personal de carabineros caminando por justamente por las escaleras durante los primeros pisos sin embargo la situación en los pisos más altos es bastante crítica todavía ya que no han logrado apagar las llamas ya que justamente como tú decías el alcance del agua no permite llegar hasta este sector sin embargo si se ha controlado la situación en los pisos más abajo y vemos también como personal de carabineros ya se encuentra o sea personal digo de bomberos ya se encuentra ingresando hasta ese sector me imagino que con la intención también de llegar a la parte más alta para poder así apagar las llamas de este sector claro porque vemos que no alcanza llegar el chorro si están tratando de apuntar lo más alto posible con la escalera de bomberos pero no al parecer no llega a la parte superior ahora Consuelo tú nos mencionabas que habías visto otras barricadas en el entorno pero son barricadas solamente hasta ahora o son incendios de otras estructuras no lo que había acá alrededor son solamente barricadas en todas las calles aledañas en todas las esquinas hemos visto varias barricadas y por supuesto los esfuerzos de bomberos están enfocados en apagar este gran incendio que afecta esta estructura por lo tanto estas barricadas que se encuentran en este sector siguen prendidas de hecho desde el lugar donde nosotros estamos pudimos ver dos barricadas que en este momento están siendo combatidas por fuerzas especiales de carabineros o sea al mismo tiempo que están en el incendio están tratando de apagar las barricadas Consuelo también te quería preguntar por lo que está ocurriendo a nivel de piso con la expectación nos imaginamos de muchas personas has podido ver a trabajadores a lo mejor de Enel o si hay algún otro tipo de personas que estén allí trabajadores de otros lugares comerciales cómo ves la sensación de quienes están allí viendo este incendio desde el nivel de piso Sí, la verdad es que hasta este lugar ha llegado bastante gente hay bastante gente que se encuentra observando lo que está ocurriendo varios de ellos tomando fotos también grabando con sus celulares bastante impactados ya que la altura de que han alcanzado estas llamas es bastante alta además que la combustión de esta escalera se produjo de forma bastante rápida por lo tanto también eso ha llamado la atención de todas las personas que se encuentran en este lugar todavía no hemos podido conversar con la gente que se encuentra en este lugar para saber si ellos son locatarios de este sector o bien trabajadores de algunas de las oficinas aledañas a este sector sin embargo sí hay gran expectación sobre lo que está pasando en este lugar hay muchas personas que han echatralado hasta este lugar y que se encuentran justamente observando lo que está haciendo los bomberos en estos momentos claro cuando vemos que igual ha disminuido la cantidad de fuego que había en la parte superior de esta escalera y ha sido tremendamente clarificador que llegara uno de nuestros equipos al lugar porque la imagen desde lejos era tremendamente impresionante y uno pensaba mira igual ahí es un foco donde logró traspasar el fuego hacia la estructura del edificio esperemos que pueda ser circunscrito ¿no? exactamente eso les quería comentar que ahora desde el lugar donde estamos también vemos que ya se han trasladado las llamas hasta el sector del edificio los pisos más altos justamente donde no se han podido combatir las llamas debido a que no alcanza el agua no solamente por la distancia que se encuentran las mangueras sino que también por las condiciones del viento que no permiten que bomberos lleguen hasta este lugar para apagar las llamas que ya se trasladaron hasta el otro sector de este edificio también cada cierto rato vemos caer algunas especies de bolas de fuego que caen desde la altura y es por eso que bomberos también se ha enfocado en asegurar todo el perímetro de esta zona claro mientras ese combate a las llamas sigue en el sector de Alameda con Lira donde está el edificio corporativo en él y que está afectando en este caso el incendio a la parte de la escalera queremos mostrarle también lo que está ocurriendo en la estación camping de la línea 1 del metro de Santiago donde se ha producido perdón la línea 5 donde se ha producido fuego a esta hora de la noche en ese lugar estamos viendo la parte al parecer de las escaleras es donde se registra fuego y hay presencia de personas que se están manifestando en el entorno de la estación mientras esperamos que llegue bomberos también a ese lugar pero lamentablemente se han vuelto focos simultáneos en distintos puntos de la región metropolitana lo que hace bien difícil que bomberos de Abasto en este momento para ir aplacando todos los siniestros que se han generado en estaciones en los pórticos del TAC y también en estructuras como la escalera del edificio corporativo de NEL si la estación camping del metro era una de las últimas que había cerrado la línea 5 es decir había relativa normalidad en ese sector en el sector de NEL en el centro de Santiago pero claro luego de eso ya probablemente quedó a merced de los manifestantes que no dan también los cabineros nos imaginamos alcanzan a cubrir todos los sectores de la ciudad claro y se escuchan de fondo también las sirenas de bomberos de los carros de bomberos que van a los distintos siniestros que se han producido cuando vemos que en este video también aparece el momento que están desprendiendo una escalera desde la parte externa de la estación camino y nos imaginamos que se han producido que se han producido